¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Papo y estamos de vuelta con esta sección que tanto les había gustado y que tanto me habían pedido que es la de juegos completos todos los sábados para que se suscriban y activen la campana a los que no lo han hecho chicos y no se pierdan ninguno de estos juegos completos que vamos a estar sacando todos los sábados un juego nuevo. El día de hoy le toca ni más ni menos que Stray, el juego del gato, el juego del Michi, que trata de sobrevivir en las profundidades de una ciudad al parecer como post apocalíptica. Así que vamos a ver qué tal están las aventuras chicos, vamos a ver qué pedo y vamos para el juego. Vamos a iniciar el partido y vamos a ver qué tal está este juego de Stray chicos del Michi. Del Michi quito. Bueno, todo empieza chicos con un panorama lluvioso. Cosa problemática para los gatos que no les gusta el agua. Y pues, pues bueno, por obvias razones están resguardados en un lugar seco. Sanos y secos. Por fin chicos, por fin podemos ser un Michi. Chicos, ¿recuerdan un juego donde el personaje principal sea un animal así tal cual, no caricaturizado? Ok, al parecer Michi tiene, tiene buenos amiguitos chicos. Se llevan bien y se besuquean. A ver, vamos con nosotros. No, 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 no se peleen. Ah, tiene buenos amigos, tiene buenos amigos el Michi chicos. Ronronea y vibra el control, eh. Bonito, bonito detalle. A ver, ya se acostaron todos. Vamos a acostarnos nosotros también. Vamos a terminar la ruedita chicos. Si recuerdan algún juego donde el personaje principal sea tal cual un animal chicos, déjenlo en los comentarios. Para después darle un vistazo a esos juegos chicos, porque casi todos los personajes principales que son animales son como caricaturizados. Y en esta ocasión es, es este, lo más real a un, a un gato. Movimientos, la forma, todo, 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 todo. No lo caricaturizaron tanto como, como algunos otros personajes que también son animales en otros juegos, pero. Déjenos en los comentarios chicos si recuerdan algún juego así. Con el personaje de un animal tal cual. Bueno, vamos a explorar esta ciudad. Vamos a explorar con el gato. Vamos a ver las ciudades de los ojos de un gato. ¿Cómo lo vería un gato? Capítulo 1. Dentro del muro. Está buena la musiquita chicos. Está buena la música. Bonitos los escenarios. Parece como, como post apocalípticos o del fin del mundo. Pero podemos ir investigando. Ok. Nosotros somos este Michi. Antes de irnos vamos a, vamos a ver que hay aquí atrás. No voy a hacer que se nos, se nos pase algo que sí sea de importancia. Ok, no me deja saltar al agua. No hay nada por aquí. Y nada en las plantitas. Podemos irnos sin problema chicos. Vámonos Michis. Vámonos Michis. ¿Tendrán nombre cada uno de los gatos? Que nos acompañan. Me gustaría saber si sus amigos tienen nombre. A ver, ¿qué había aquí? Ok. Había agua para tomar. Vamos a dejar que se hidrate nuestro Michi. Y sigamos avanzando chicos. Voy a pasar por aquí por el tubo. Seguimos avanzando. Adiós a las palomitas. Qué bonito escenario chicos. Vamos a irnos por aquí por la orillita para que se vea mejor. Qué bonito escenario. Me recuerda mucho a algunas partes de Last of Us. Pero evidentemente no. No creo que tenga zombies, ¿verdad? Y por lo que he visto en gameplays, creo que no. No los tiene. Ok. Llegamos a un camino sin salida. Casi sin salida chicos. Porque no olvidemos que somos un gato y podemos caber donde sea. L2 para observar. Ok. Desde aquí podemos ver como la vista del gato. Lo que estaría viendo el gato tal cual. Y desde acá atrás es como una toma un poquito más panorámica. Así que. Vamos a acomodarnos. Vamos a bajar. Bajamos otra vez. Salto cinemática chicos. Salto cinemática chicos. No. No se lo merecía. Ay Michi. Ay Karen. ¿Por qué dejaste solo a Michi? Se lastima una pata chicos. Esperemos que no esté quebrado pero... Chal. Estuvo fuerte la caída chicos. Está muy... Está muy... Muy lastimado. Se está moviendo mucho esa bolsa, ¿no? Algo se va a activar. Ok. Garrapatas. Hay que tener cuidado con esas garrapatas chicos. Porque están del tamaño del gato. No mames. Están gigantes. ¿Cómo le podemos llamar a... ¿Cómo le podemos llamar a nuestro gato chicos? Ok. Ok. Capítulo número dos. Ciudad muerta chicos. De hecho se ve. Ok. Por el momento... Huyen de nosotros las... Las garrapatas podemos subirnos a muchas... Muchas cosas. Podemos hacer algún tipo de parkour. O algo por el estilo. Así que... Vamos a tratar de investigar lo que se pueda chicos. Lo que se deje. Básicamente. Ok. Cuidado con las garrapatas. ¿Quién sabe a dónde se fueron? Vi que se metieron por ahí, pero no... No se ven. Help. Entre letras fundidas... Se alcanza... A leer ayuda. Ok. Vamos a seguir avanzando. Vamos por buen camino al parecer. Camino cerrado. Follow me. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Como... Como es un gato, duro que pueda cargar cosas. O sea, más de una cosa. Así que... Me voy a llevar ese balde. Lo soltamos aquí. Efectivamente, chicos. Efectivamente. Bonito, bonito. Está con madre como tira cosas. Literal... Como un gato de verdad, chicos. Bueno. Vamos a bajar. Para no dejarlas ahí... Sin que nadie las use. Mejor las tumbamos y que alguien las use ahí abajo, chicos. Bien. Vamos a saltar esta parte de aquí. Vamos a subir este aire acondicionado. Luego para acá. Vamos a tumbar esta. Michigato es madroso, güey. Rompiendo cosas. Follow me. Seguimos con el follow me, chicos. No sé en dónde estamos, pero... No sé en dónde estamos, pero... Pero sigamos avanzando. Ok. Hidrátate, hidrátate, Michi. Te necesitamos bien... Bien al pedo, porque... No estás solo, mi querido amiguito. No hay nadie que te pueda... Ayudar por el momento. Ok. Esos garrapatos no nos hacen nada, eh. Hasta el momento. Porque se ven muchas como para que... Para que sean... Tan a toda madre. Ok, ¿qué es? Un robot... Muerto. Literalmente. Un robot muerto literalmente. Ok, todo parece indicar que tenemos que subir por el letrero. Como que los letreros son señal... De que hay algo ahí, ¿no? Los letreros luminosos... Ya sea de que subir... O... O hay algo por ahí. Me... Me parece ser. Así que hay que estar atentos a las señales luminosas, chicos. Creo que... Que son cosas de vital ayuda. Ok. Ahora sí, ya valió madre, chicos. Efectivamente. ¡Vámonos! ¡Corre, Michi! Acción evasiva, acción evasiva. Esquerra, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡No! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡No! ¡Michi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Pinche carrapata! ¡Vámonos! ¡No! Vamos, 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 vamos Corre, corre Michi, corre Michi Ya se nos han pegado unas garrapatas, eh Que por cierto, las garrapatas En la vida real dejan sus huevecillos Una vez que se pescan de las mascotas, ¿no chicos? Ok Dice, follow me Vamos a A seguir Me imagino que subimos por aquí Sí, se fijan que los letreros luminosos nos van como indicando el camino Está, está bien, bien pensado, eh Mira, se vuelven a aprender Como que nos va diciendo que vamos por buen camino Y es una buena señal los letreros luminosos, chicos Nos van indicando como hacia dónde Es más, hasta aparecen flechas Y creo que son flechas De hecho, mira, ahí hay otro anuncio luminoso que nos dice que la Nos dice, literal, con una flechita que hacia la derecha No, sin antes Vamos por aquí a ver si encontramos algo Que al parecer no había nada Entonces vamos a meternos por donde nos decía la flechita Bajamos y entramos como a una lavandería No podemos subir ni bajar No hay mucho que podamos hacer aquí, chicos Ok, hay un letrerito Mira, allá hay un letrero Y una cámara Letrero y una cámara Ok, entonces este techito Vamos a ver Vamos a maullar Ah, ¿cómo? Maullamos y se prenden las lucecitas, chicos Órale Genial ¿Puedo brincar a la cámara? No No me deja Ok Bajamos Hay otro anuncio luminoso por allá No hay mucho por aquí Vamos a avanzar Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca otra vez Venga, Michi Más vivo Más vivo Más vivo Ok, otro anuncio luminoso Que nos marca con una flechita Como que abajo a la izquierda Nos venimos para acá Arriba del letrero Se apagó Creo que era buena señal Subimos Subimos de nuevo Esto parece indicar que tumbamos la madera Ahora sí Regresamos al Al lado que queríamos Un pequeño salto por aquí Brincamos por el aire acondicionado Nos venimos para acá Hay otra cámara No sé si nos tenemos que ocultar de las cámaras O O no Pero Podemos saltar ese letrero Ok El maullar Hace que se prendan las lucecitas Y como que nos van Nos van dando pistas ¿No? Ok Vamos a darle por aquí Hay otra camarita Vamos a seguir subiendo Wow Están los letreritos Vámonos Vámonos ¿Se caen? Sí, sí Se caen Ok Muy bien chicos Pasamos Sí Ok Ahí había Anuncio luminoso otra vez Chicos Vamos a subir aquí A ver qué hay Ey Se cambió la cámara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ha basado? Ah Desconectamos la luz La corriente Del Del extractor Me llevo la batería Tal vez No sé si me tengo Que llevar la batería Pero Departamento Este es el capítulo Número 3 Si no me equivoco Llegamos al departamento Ok Desmadre por hacer Como todo Buen Michi Necesito ayuda Necesito ayuda ¿De qué hermano? Ok Está en rojo Como que esa puerta Vamos a desmadrearle El departamento A alguien chicos Vamos a rasgárselo Ok ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Mauyo? El Michi Tecnológico Datos dañados Necesito ayuda Cuerpo necesario Para descargar Cuerpo necesario Entra por la puerta Enciéndelo Enciéndelo Encuentra un cuerpo Ok Tranquilos Yo me encargo Ok Aquí tenemos Como Conexiones Vamos a buscarla chicos Mira a ver Vamos a agarrar la palanca Mira Aquí hay uno Ok Vamos a ponerlo Ok Parece que tenemos Que conseguir Cuatro Vamos a conseguir Otro chicos A ver aquí No Nada Va allá arriba ¿Cómo me subo? Ah directito No sabía que brincaba Tanto Michi Chicos Ok Nos faltan Dos Creo que Mira Aquí hay uno Vamos Conéctalo Ok Y me falta Uno chicos Ya agarré El que estaba ahí Digamos que Ya agarré Todo lo de esa pared Creo que De aquí También ya agarré Todo De la maquinita También Ah mira Ahí Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Como que había Uno en cada pared ¿No? Algo así Ok Lo conectamos Ah muy bien Muy bien Muy bien Bueno a ver Venimos para acá Vamos a ver Que encontramos Uh uh Le cayó la cabeza Al robot Chicos Soltar ¿Qué traigo? A ver ¿Se lo echo Al robot? Eh no No me deja No me deja Y Creo que no hay más Chicos Ah mira Aquí las flechas Nos indican Lo dejamos aquí En medio Es como un droncito Es el que nos sigue Es el que nos sigue Ya 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 Es el que El que nos va siguiendo Así volando Tras de nosotros Es como un tipo Guía O algo así Güey está súper padre Estaría con madre Que existiera un dron así Estaría padrísimo Estaría padrísimo Que existiera un dron así Una Alexa En dron ¿Te imaginan? Uh oh Funcionó Soy libre Gracias No me podía creer Las imágenes En las cámaras Un gato En la ciudad muerta No No recuerdo Cómo me llamo Parece que mi memoria Está dañada Llevo mucho tiempo Atrapado en la red electrónica Sé que trabajé Para un científico Que vivía aquí Pero ahora Me puedes llamar B12 Eso es lo que dice En mi exterior La ciudad muerta Es un lugar peligroso Pero parece que Te las Podrás arreglar Salgamos de aquí Sígueme Ok Entonces hay que seguir Al Al robot Chicos O al dron Aquí ¿Dónde está el robot? Esa llave abre la puerta Me acuerdo muy bien Ok Déjame que te ayude Ah Ah El robot puede agarrar cosas Por nosotros también Ok Ya queda poca batería Ven aquí Ok Vamos 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 Vas a tener que ponerte esto Ok No pudo No pudo Con la mochila Chicos Pobrecito Diseñaron esta mochila Para pequeños cuadrúpedos Como tú No te resulta cómoda Ok Creo que el gato Dice que no No te preocupes Te acostumbrarás Digitalice la llave Y te la guardé En la mochila Ok Ah ok Ok Es muy fácil Si alguna vez Sientes curiosidad Por un objeto Puedes mostrármelo a mi O a alguien más Si es que nos tapamos Con alguien Bueno Ahora salgamos De este departamento Ok Para usar la linterna Ok Ok Muy bien Vamos a ver aquí Usar código Madre santísima ¿Cuál es el código Chicos? Estará en una pared Aquí Mira, mira, mira 3748 Ok Veamos 3748 Sí Cierra Ok Vaya, mira este lugar Mira ese ascensor de allá Creo que es importante Sé que tenemos que subir Ok Vámonos Ah Está bien bonito Está bien bonito El Minchi Bueno Garfield Vámonos Veamos que encontramos Espera Me acuerdo El exterior Es como si hubiese estado ahí antes Es de aquí ¿Es de aquí de donde vienes? Le prometí a alguien Que iría ahí Pero ¿a quién? El mural fue pintado A partir de esta postal Nos la llevaremos Ok Obtuviste un objeto ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo llegaron ahí? Sigamos Ok ¿Podemos examinarla? Nuevo recuerdo Recuperado Ok Es el exterior Volveremos a ver el cielo Te lo prometo Bien Pues bueno Vámonos chicos Ya estamos como Como más pegados a una ciudad Vamos a darle hacia Hacia acá Vamos a darle por Zona segura Ok Madres Está infestado de garrapatas Muy realista el juego En el sentido de que El peor enemigo de un animal Probablemente sean las garrapatas Madres Corre No wey No te bajes Me chupan Me chupan ¿Cómo? ¿No quiere subir wey? ¿Quiere subir? Si es ahí ¿No? O es el otro techo No hay otro techo Ah Al tubo Al tubo Al tubo Es que las Capítulo número 4 chicos Los suburbios Esas garrapatas Chupan muy fuerte Se enojó Se enojó El señor Los robots Nos tienen miedo Por Se parece a Raiden ¿No? El robot Robo Raiden Ok Nos acercamos No creo que nos haga nada Si nos tiene miedo ¿No? Ah pues que chingados Lo es ahí wey Parece que tiene su propio idioma Tú no eres un sur No estamos familiarizados Con alguien como tú Eres bienvenido En nuestro pueblo Siempre y cuando No te comas a nadie Ok Al parecer El enemigo principal Se come a la gente No creo que piensen Que un gato Se come a un humano Bueno Un robot Hora 9999 Este tipo parece saber mucho Sobre la zona Le mostramos la postal Tal vez conozcas Tal vez conozca una forma De salir de aquí Si 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 Me quería acercar Pero no me dejaste Pero Ah le pregunto a A él Guardián Pareces perdido ¿Qué necesitas? Es una imagen del exterior Qué ridículo Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe Que es imposible salir de aquí Bueno Excepto los forasteros Pero todos los días se fueron Menos Momo Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero desistió de la idea De irse Es lo mejor Vive en lo alto De ese edificio Que tiene el cartel De neón naranja Ok Ok chicos Confirmamos Los letreros Luminosos Son los que nos van Indicando el camino Cuido de las plantas Los humanos Las mejoraron mucho Ahora requieren Muy poca luz Solo añado un poco de agua Y mira como crecen Es una tecnología increíble ¿Quieres ir al exterior? Buena suerte pues No creo que lo logres pronto Ah Qué desconfiado Perro Hola Soy Morusque Soy un músico Pero no tengo Ninguna canción No pues Qué mala onda Ah Nos echamos un rato Pues Ok Vámonos Michi No mames Ah Está todo al revés Ah No puedo caminar Los controles Se invirtieron We Ah Maldición 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 Cómo me lo quito Ahí está Ok ¿Qué es esto? Usar código digital Madres Código digital Código digital Bueno Ahorita lo encontraremos Seguramente Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué agarramos? Bebida energética Speed 2K Ok Y esto Reseña misteriosa De la caja fuerte Dice Sí que los números Pero parece un lenguaje binario Una sucesión de 0 Y 1 Debemos ser capaces De descifrar ese código De una forma u otra Lo más probable Es que esté relacionado Con esa caja fuerte Ok A ver Roche ¿Me puedes ayudar con esto? Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero nerd Puede leerlo Está bueno No pues gracias Esperaba tanto de ti Horace ¿Qué susto nos diste? Pensábamos que eras un surc Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero nerd Está bueno ¿De verdad pensaste Que ibas a subir Por el ascensor? Jamás lo vi funcionar Y mañana cumplo 374 años A la verga O sea Si no eres un nerd 374 años Ya es para que supieras El código binario Que necesitamos No mames ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Que ya Último por conocer Lo que tienes aquí Es un código binario Tata madre Nadie me ayuda pues No hay nada por aquí Traducido Nuestros antepasados Los terzos Nos dejaron esta ciudad Nuestro hogar es su legado Ok Bueno pues vámonos En vista de que no nos quisieron ayudar Ok Ok veamos chicos Inspeccionemos Hola soy el comerciante Del mercado Si tú me das algo Yo te doy algo Así de sencillo Esta es una reliquia antigua Un testimonio Del talento De nuestros antepasados Te costará Tres latas De bebida energética No puedo pedirte menos Ok Ahorita Ahorita nada más Tengo una Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré esto Por un detergente Super Spirit Es lo mejor Que puedo hacer Esto es una partitura Una obra maestra De un artista Muy famoso Te costará Una lata De bebida energética No puedo pedirte menos Ok Creo que es todo lo que ofrece Este güey El mercado Ah ok 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 chicos Este nos Nos vende cosas Leto Tenemos suerte De tener estos objetos Para defendernos De los urgs Los suburbios Están llenos de amenazas Y la preparación Es clave Ok La preparación Es clave Vamos a ver Que por acá Ok Una nueva manera De subir Las escaleras Uy había otro Callejoncito aquí ¿No? Al lado del Del músico Si Puede subir Hay unos aires Acondicionados Que tienen unos picos Que evidentemente Ahí no podemos Subir Recordar C14 Chicharito 14 Interesante Los compañeros Evolucionaron mucho En los primeros días Su inteligencia artificial Simple imitaba El arte humano Ahora Todo esto es tuyo Los humanos Solían decir Que hacer arte Es importante En situaciones desesperadas Estos son Estos son Tiempos desesperados Ok Ah podemos Seguir subiendo Orale Ok Tenemos camino Por la derecha Podemos ir hacia allá Estos señores Están trabajando Vamos a procurar No molestarlos Pero igual Hay que conocerlos ¿No? Bueno a ver Ya que andamos aquí Que son los más cerquitas Vamos con Estos señores No molestes Avapora Es muy torpe Mito dijo Que no molestemos Avapora Avapora es La que está allá A ver No la voy a molestar Solamente quiero hablar Con ella ¿Tú eres avapora? Si es avapora Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar Otra cubeta No hombre No pasa nada Hicimos enojar A un robot Chicos Chingada madre Evapora Te están diciendo Que te concentres En lo que estás haciendo No puede ser Que un maullido Te asustó Por favor Por favor Evapora Va por ahí Tirando cosas Ok A ver Tenemos que No dudes en llamarme En cualquier momento Estoy para ayudar El guardián nos dijo Que hablemos con Momo Que está en el edificio grande Que tiene el cartel De neón naranja Es la única pista Que tenemos Para salir de aquí Ok Hay que ir con Momo Chicos En donde estaba El letrero luminoso Encendido Que por cierto No lo veo por ningún lado A ver No si era por Aquí Aquí está Ok chicos Tenemos que subir Tenemos que subir Con Momo Creo Creo que Por aquí Creo que Por estos aires Acondicionados No Ay Entonces Un poquito más Para acá ¿Quién es ese señor? Suanito Esos círculos De luz Son bonitos Pero quiero ver El cielo de verdad Algún día Madres Están encerrados Momo ¿Qué tal Momo? Momo Momosito Nada Está triste Momo Chicos No puede ver La tele Momo No va a funcionar ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo Oye ¿Qué quieres? Momo Mías ¿Es una foto al exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad Y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ya no están Y ahora me quedé solo No sé dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero ese transeptor De De verdad No funciona Mis amigos y yo Tomamos notas De nuestra investigación Sobre el exterior Toma Llévate mi cuaderno Si tantas ganas tienes De ir ahí Obtuviste un objeto nuevo Te las tendrás que arreglar Tú solo No quiero saber más Nada Con el exterior Buena suerte Andaba de malas momos Chicos Momo se ve muy triste Extraña a sus amigos Voy a revisar El cuaderno Que nos dio El manifiesto De los forasteros Debemos ir al exterior A toda costa Debemos proteger A nuestros hermanos Y hermanas Debemos mantenernos Alejados de los forks Está afirmado Por Clementine Baltazar Doc Y Momo Parece que el nombre De Momo Se añadió más tarde Creo que deberíamos buscar Los demás cuadernos Ok Forasteros Forasteros Vamos a darle un poquito De tranquilidad A Momo Chicos Vamos a parar Aquí la música Ah le cambiamos Ahí le apagamos Tranquilo Momo Todo va a estar bien Un poquito de tranquilidad Nos ayuda De vez en cuando La ciudad Tiene una forma Cilíndrica De 450 metros De diámetro Hay un nivel Por encima Del nuestro La ciudad Parece que tiene Un techo Según mis libros Y un gran cielo Azul Se esconde detrás Ok Te tumbaría las plantas Momo Pero te ves buena gente Y yo sería muy gandalla Ya que andas muy triste Pero igual te dejo Un recuerdito Lo siento Momo Tenía que hacerlo Ok ¿Hay algo por aquí? ¿Por qué se ve como luz Atrás de la caja? De hecho no entra luz Por ningún lado Partitura Recogimos la primer partitura Chicos Pero que curioso Que curioso Que haya luz Detrás de esa caja Y no hay caja Digo no hay luz Ok Refrigerador abierto Algo más que nos sirva Antes de irnos Back Home 2 Ah Vuelta a casa 2 Me acuerdo de este videojuego Creo que lo hicieron Justo después de que me crearon A mí No me acuerdo muy bien El científico y yo Pasábamos mucho tiempo jugando Era divertido Lo extraño Pero ¿Por qué no puedo acordarme De su nombre? Ok Ya tenemos bastantes recuerdos Chicos Bueno Momo Ahorita vengo Bueno Momo nos dijo Que fuéramos chicos A Ese símbolo en la pared Coincide con el del cuaderno Ok Hay que ir a ese A ese símbolo Parece una pista Hay que ir a ver ese símbolo Y podemos llegar Más rápido Si bajamos por aquí Nos vamos por aquí Bajamos Brincamos Volvemos a Caminar Ok Partitura 2 de 4 Ya tenemos varias Tocamos la puerta ¿Qué es ese ruido en la puerta? Quizás no sea nada Ok No quisieron Abrirnos Ok Tenemos que encontrar algo por aquí Qué buena Qué buen soundtrack Qué buena música tiene este juego Recoger Cuaderno de Clementine Un cuaderno de Un cuaderno de forastero Tiene el mismo logotipo Del que nos Dio Momo Este parece que pertenece A alguien que se llama Clementine Todo marcha según el plan Logramos comunicarnos Con el nivel superior Antes de que el transeptor fallara Están en un lugar conocido Como el centro Que al parecer Lo controla algún tipo De fuerza opresora Hablé con Momo Hace un rato Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros Busquemos los otros cuadernos Ok Al parecer aquí tenemos que venir A encontrar el cuaderno Chicos Era como lo más importante Mira aquí hay otra cosa ¿Qué es esto? Partitura 6 de 8 Ok O sea nos brincamos Del 3 al 6 Ok Ahí hay otro letrero Tenemos que buscar Los libros Que al parecer Están en estos letreros Chicos Ahí había uno Nos falta Tenemos S O S No sé si es el mismo Pero Son pistas Chicos Y hay que Hay que seguirlas Así que ¿Cómo subimos allá? Nos regresamos todo Vamos a ver si nos Hasta donde nos podemos regresar Ok Al parecer es por aquí Vamos a subir Ok No No podemos entrar por ahí No nos deja Y si nos dejara Nos trituraría Fuente de alimentación De ventilación Ok Apagamos el ventilador Si Ok La batería Pues ahí la dejamos Creo que ya no nos sirve de nada Y de hecho Creo que ya no la podemos agarrar No Ya no nos deja agarrarla Ok Ok Michi Hidrátate Por favor Cuaderno El cuaderno de Baltasar Chicos Buen trabajo Otro cuaderno Este parece Que pertenece a alguien Que se llama Baltasar Todo rastro de vida orgánica Ha desaparecido A excepción de los llamados De los que llamamos Los Zorks Parece que comen Casi cualquier cosa Que se mueva Y se reproduce A un ritmo inconcebible Como si estar encerrados En esta ciudad No fuera ya lo bastante difícil Busquemos los otros cuadernos ¿Cuántos me faltan? Ya tengo tres ¿No? Son cuatro Ok ¿Qué es esto? Ah Se va a abrir No mames Ay chingo Qué bonita Mecánica Ok Nada que se me pase Por aquí chicos Antes de irnos Creo que no Creo que ya Ya era todo Podemos irnos Tranquilos de la vida Aunque Vamos a asomarnos Aquí arriba A ver si se ve otra vez Ese letrero Porque Ah Míralo 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 Ese debería de ser El último El último letrero Este era uno Dos Y tres Creo Ok A ver Vamos a Averiguarlo Vamos a ver Si Si Ok ¿Cuántos canales tiene? Ah mira Es el que está sentado Ahí enfrente ¿Salió en un programa De televisión ¿O qué? Oye A él no lo No lo conocemos ¿Verdad? A ver Antes de Ir para allá Ah Mira aquí otra máquina ¿Nos dará? Sí 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 Mira Fabuloso Fabuloso Que nuestro Que nuestro Michi Tiene códigos Para sacar Refrescos De las máquinas Ok ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial Todavía nos faltan? Todavía nos faltan chicos Ok Nos podemos subir entonces Ah mira aquí hay un puerto Traducir Hola Doc Encontré las llaves de tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ellas No basta con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros La bibliotecaria Yes Ok Bien Tenemos las llaves chicos De la Caja fuerte Que decía que estaba atrás de De unos libros Vamos a ver No Bájate Bájate Michi No vayamos a llamar la atención Ah mírala Aquí está Ok Vamos a utilizar las llaves ¿Dónde están? Y encontramos El último cuaderno Este parece que pertenece A alguien que se llama Doc Después de dos semanas De investigación Logré combinar Un espectrómetro Con una potente Lámpara ultravioleta De esta forma Deberíamos de ser capaces De protegernos de los turcs En nuestro camino El intento inicial Fue explosivo Puede que tenga Que probarlo En condiciones reales Ah También hay una nota En este libro Dice Encontré un fallo No, sin embargo No sé si hay algo más Que se me esté pasando Por aquí Antes de que nos vayamos Ok Ok Allá ya fuimos Aquí nos bajamos Completito Ah Fenomenal Este No sé por qué Me bajé Si Momo Estaba ahí arriba Maldición ¿Puedo subir por aquí? Ah Si Si puedo Si puedo Si puedo Ok Momo Está de aquel lado Vamos a ver Nos venimos por acá Subimos por este aire acondicionado Subimos al otro Y llegamos con Momo Momo Tenemos sus cosas hermano Hola gatito ¿Sigues buscando esos cuadernos Que no valen nada? Carnal Watch atesto Cuaderno de Momo Ah Encontraste las notas de Clementine Eres muy valiente La persona más intrépida Que he conocido Ese es el cuaderno de Baltazar ¿Verdad? Nunca entendí muy bien De qué hablaba la mayor parte del tiempo Pero era muy sabio Ok Me falta mostrar Este Un momento ¿En serio encontraste Todos los cuadernos de mis amigos? ¿Eh? ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transceptor? Increíble Eso significa que deberíamos De poder comunicarnos Fuera de los suburbios Ok Clementine Baltazar Doc Siento haber Dudado de nuestra causa Les prometo que encontraré Una forma de llegar a la superficie Gracias Tal vez podamos encontrar Una forma de que subas Ahora arreglemos este transceptor Ok Ok Voila Acompáñame Ok Ok Vámonos con Momo chicos Espera Por ahí arriba ¿Ves ese edificio Que sobresale De los demás? Ahorita lo veremos A ver Si instalas el transceptor En lo más alto De esa torre Deberíamos de poder Comunicarnos Con toda la ciudad Mis amigos Podrían Estar todavía Por ahí Ok Eres el único Lo suficientemente pequeño Y rápido Para esquivar a los Orcs Te necesitamos Amiguito Llévanos hasta el cielo Ok Esperen Yo quiero jugar Con esta pelotita Lo siento Tengo que dejar Mi huella Momo Momo bien cagado Porque ya le desmadré Todos sus tapetes Bueno Gracias Momo Ahora tengo que ir A la Allá ¿Cierto? Para eso me voy Desde aquí Tenemos que llegar Hasta allá arriba Se me hace largo El trayecto Capítulo número Cinco Seis Terrazas Ok Vamos a traerlos Vamos a traerlos Vamos a traerlos Ok ¿Para dónde le damos? ¿Para dónde le damos? Bien Vengan 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 Garrapatas Ok Vamos tratando Como de De distraerlas No podemos subir No podemos subir Para allá Vamos a seguir avanzando Entonces Subimos Subimos Letra luminoso Significa que vamos bien Y así ¿Y hacia dónde le damos? Ah ok Saltamos aquí A la A la viga Volvemos a saltar A la viga Y llegamos Al otro lado Sí Muy bien Muy bien Ok Nos llevamos el barril Lo más cercano posible Ok Bien hecho chicos Vamos para acá Volvemos a saltar A la viga Ups Tomamos una reja Piratear puerta Ok A ver Ese barril Me imagino que lo tenemos que acercar ahí Para subirnos Ahí es el letrero Luminoso Pero Tenemos que traernos O dejar encerrados A los garrapatos En medio ¿No? Ok Ahora vamos a hablarle Que se metan todos Ahí está Ya se metieron todos Ahí está Cerradas Vámonos Lo logramos chicos Logramos evadirlos Ok Todo parece indicar Que sí Ah ya llegamos Ya llegamos Oye Se me hacía muy lejano El edificio Cuando nos Nos lo dijo Momo Que teníamos que llegar A ese edificio Se me hacía muy lejos Y llegamos Muy rápido ¿No? Al parecer no estaba tan lejos O este gatito Corre muy rápido Ay ¿Qué hice? Madre Qué asco Ok Entonces ¿Qué hacemos aquí? Subimos por aquí Aquí hay una tabla Ok Empujamos la tabla Pichi Vamos a meternos por aquí Se parece como a Stranger Things ¿No? Esta parte chicos Como a Donde vivía Vecna Vecna Si da miedo el nombre Venga tu madre Ah Son muchas Corre 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 No mames Madre ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy? Para esa Para esa mesa Para esa mesa Bien 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 Ok Lo traemos Y creo que es allá Al final Bien Ok Ok Están encerrados Ese barril Lo tenemos que traer Para acá No Para las vigas Para las vigas De acá Ok Entonces Veamos chicos Lo sacamos de ahí Y nos encerramos nosotros En la puerta A ver Antes de Ir para allá Vamos a ver Qué hay aquí Un recuerdo Un recuerdo más Como la basura De los niveles superiores Acumulan en los suburbios Intentaron desarrollar Una bacteria Para disolverla Después de que los humanos Desaparecieron Esa bacteria mutó Al crecer Devoraba mucho más Que basura Y ahora tenemos A los urbs Ok Vamos Vénganse Vénganse Hay que maullar Hay que maullar Para Para que se venga Ok Lo logramos Lo logramos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No señor No señor Sube 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 Bien Esperamos La madre Esperamos El elevador Y me imagino Que hay que correr Vámonos 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 Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó El elevador Chicos Ya llegó El elevador Vamos Vámonos 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 Ok 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 Ah El objeto De Que nos dio ¿No? O sea Ok Ok Con eso Se empieza A activar Toda la torre De transmisión Toda la antena Y empieza A tener Como que Como que Empieza A tener Más comunicación Toda la La ciudad ¿No? Bueno Antes de irnos Antes de irnos Michi Antes de irnos Michi Mira que Ay perdón Mira que vista Es una hermosura Desde aquí Ahora me acuerdo La ciudad Estaba destinada A ser un refugio Parecen estrellas Pero no son Más que luces Que marcan El techo Hermético De la ciudad La humanidad Construyó Un caparazón Para protegerse Del exterior Pero tuvo un costo Nadie puede salir El exterior Era un desastre Un lugar Completamente estéril Inhabitable Y peligroso Ok Pero si vienes De ahí Quizás quiere decir Que es seguro Otra vez Y mi promesa No era solo Ir al exterior Era abrir la ciudad Ok Todavía no entiendo Por qué algunos recuerdos Vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro De que este es mi De que este es mi propósito Tengo que abrir Tengo que abrir la ciudad Vamos Regresemos Y busquemos a Momo Ahora que conectamos El transmisor Quizás podamos obtener ayuda Ok Regresamos con Momo Chicos Sin antes dar una No puedo agarrarlo Una revisadita aquí No se ve algo Que podemos agarrar Aquí está Coloca el transeptor En la antena Sí, ya sé Ya lo colocamos Bueno Vámonos Está bonito El gato Suburbios Parte 2 Ok Momo Mira una nota Pequeño forastero Si estás leyendo esto Significa que todavía Estás vivo Excelente Llevé algunos equipos Al bar Para aprovechar su antena Reunámonos ahí Cerré la ventana Pero el código Para abrirla Es bastante simple Es este Ten cuidado Distingue entre las mayúsculas Y minúsculas Nos vemos pronto No voy a poner Todo eso Pero Ese debe ser El código De la ventana Que está cerca De la entrada Sí No, no mames No Nunca voy a escribir eso No lo escribo Ni a mano Ok Bueno Entonces Vámonos A buscar a Momo Al bar Chicos Ah Lo escribe El robot ¿No? Aquí está El sistema De cierre De la ventana El código Era No mames Me equivoqué Bueno Vamos a probar Otra vez Luego era una O O un cero Veamos Ah Correcto Muy bien Saltar Funcionó Vámonos Espera en el bar Bueno Bajemos al bar Que si no me equivoco Ahorita bajamos Por una Cubeta Mira el bar Está aquí abajo Ah Era esa cubeta Bueno ya se nos pasó Pero creo que podemos Bajar por aquí Al bar A ver Este señor Sabrá Ah es Momo Es Momo Ven Logré obtener señal Ok A ver Vamos Ay disculpe Señor Billy ¿Quieres algo? Si La contraseña De la caja fuerte Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Es un verdadero net Puedes leerlo Está bueno A ver usted señor No eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero net Puede leerlo Ok Nos sentamos con Momo Vamos a ver Ah a lo mejor Momo no A lo mejor Momo puede A ver si puedo hacer Que funcione Vamos a ver Casi lo consigo Hola ¿Alguien escucha? Hola Si te escuchamos Somos de los suburbios Estamos buscando Una salida Y un momento ¿Eres tu Baltazar? Momo No puedo creerlo Me alegro tanto De escuchar tu voz Baltazar ¿Dónde estás? ¿Los demás están bien? Si Estamos a salvo Encontramos una forma De subir Hola ¿Todavía me escuchas? Tienes que atravesar Las alcantarillas Para llegar hasta Donde estamos Es muy peligroso Surks por todas partes ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? Maldición Perdimos la señal No puedo creerlo Baltazar está vivo Él y los demás forasteros Lograron atravesar Las alcantarillas Las alcantarillas Son el lugar más peligroso De los suburbios Pero si Baltazar Lo logró Debe haber alguna forma No podrán atravesar Las alcantarillas Están infestadas De surks Se los comerán vivos Sobre todo a ti Pequeñín Samus Muchos lo intentaron Jamás termina bien En fin Se los advertí No es asunto mío Ok Samus Samus Su padre Doc Solía ser un gran científico Estaba trabajando En una nueva arma Para luchar contra los surks Hace unos años Se fue a probar Se fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Samus jamás fue el mismo Desde entonces Tenemos tarea Michi No le hagas caso No le hagas caso a Samus Nada más está asustado Como lo estaba yo Si Doc fabricó un arma Entonces podemos unirnos A los forasteros En su libreta Doc menciona Un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde Debe estar trabajando En ello Podría haber una pista En el departamento De Samus Vamos Sígueme Una pista En el departamento De Samus Bueno Vámonos Jacob Empleado del mes Septiembre del 27 Ok Bueno Vamos a darle Ok Señor sombrerudo Este tipo está limpiando La pintura otra vez Seguro que está usando Todo el detergente Este no sabrá nada Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero No puede leerlo Otra vez Tengo que limpiar El pórtico De mi tienda Déjame en paz Dejen en paz A mi tienda Canalla Ok ¿Habrá algo aquí? De recoger detergente Super speed Ok Para algo No servirá ¿Será todo lo que había aquí? Samus Anuncio Estoy buscando a alguien Estoy buscando a cualquier Estoy buscando cualquier partitura Para tocar la guitarra Y añadir algo de ambiente Si encuentras alguna Tráemela Vivo cerca del ascensor Morusque Vamos Samus Abre la puerta Sabes que tu padre Hubiera querido ayudarnos Bueno Creo que no Bueno Era de esperar Esta situación Es bastante difícil Para Samus Ya no quiere saber Nada con los forasteros No me ayudará Pero ¿Tú? Creo que tengo una idea Abajo Toma el cuaderno de Doc Y muéstraselo a Samus Ok Es el 3 de 4 Tiene mucha información Que esperemos Que lo haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto Pequeñín Voy a volver Al bar Para intentar restablecer La comunicación con los demás Laboratorio secreto Tenemos que encontrar Un laboratorio secreto Y enseñarle el libro A Samus Samus No te enojes hermano ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije Atravesar las alcantarillas Es una misión Suicida Déjame en paz Ok Este ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de papá? Vaya No lo sabía Hay una habitación secreta Aquí en nuestro departamento ¿Pero dónde? Híjole No lo sé hermano Habrá que averiguarlo Muchos planos Ok Vamos a tumbar Cuadros A ver si sale algo chicos Ah míralo Ahí está A ver hay más cuadros Vamos a tumbar todos Antes de Arrimarnos ahí Traducir El tiempo lo dirá Ok Es una pista El tiempo lo dirá Usar código Madre no sé Jamás me había fijado En ese código Como no lo había visto antes No tengo idea De cuál puede ser La contraseña Son cuatro números Son cuatro relojes Sí son cuatro números Cuatro relojes ¿Serán la hora? O los minutos A ver si son las horas Son Dos Cinco Uno y uno Dos Cinco Uno y uno Sí sí era Muy bien Muy bien chicos Hay que investigar todo Porque te van dando las pistas Observación Sonidos bonitos Bacterias antiguas De la época humana Comen todo tipo de materiales Visión total en la oscuridad Reacción a la luz intensa Ok Nunca había visto esta habitación No puedo creer que ella Podía ocultármela Todo este tiempo Estos planos Deben ser para su arma Contra los urgs Pero Papá siempre fue muy reservado Con su trabajo Me dijo que el arma Funcionaba En teoría Pero que necesitaba Probarle la vida real Se fue a las afueras De los suburbios Y nunca volvió Titulares sobre robots Los urgs oficialmente Ya no están bajo control Ahora comen metal Ok Hay que investigar ¿Se salió algo? No Ok ¿Habrá más cajas para tirar? ¿O algo de valor aquí? ¿Encontraste algo interesante? Nada hermano Todavía nada A ver esta Ahí está ¿Qué es? Rastreador roto Roto Tenemos un rastreador roto Chicos Sí Encontré un rastreador Carnal Guacha Ahí está Un momento Me acuerdo de eso Es un rastreador Papá siempre usaba Ese rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez podamos Usarlo para encontrarlo No puedo creer Que mi papá Siga con vida Lo extraño mucho Necesitas un arma Para los orcs ¿Verdad? Mi papá Se fue con una Solo tenemos Que reparar El rastreador Para poder encontrarlo Seguro que hay alguien En los suburbios Que pueda ayudar Ven Ven conmigo Te abriré la puerta Ok Alguien en los suburbios Que pueda ayudar A reparar El El rastreador Ok Nada más que se me esté pasando Por aquí Creo que no Ok Regresamos con Momo Entonces Al bar Ya que medio convencimos A Ya que convencimos Medio a A ver Este sabrá Teddy La abuela me hizo Esta bufanda ¿No está maravillosa? Deje muy bien Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero nerd Oye güey Entonces ¿Quién chingados? Pues Momo es un nerd Pero no me ha dejado Interactuar bien con él Me está costando mucho Recuperar la conexión ¿Encontraste algo interesante En el departamento de Samus? Este maestro Lo que tienes aquí Es un código binario Solo un verdadero nerd Puede leerlo Ey güey Pues tú eres un nerd Cabrón No mames Sí Encontré El rastreador Es un dispositivo interesante Pero parece que está roto Tal vez alguien en el pueblo Puede ayudarte a repararlo ¿Preguntaste en el bar? No Ey que por cierto En el bar no he revisado nada No A ver Número Es de una caja fuerte ¿Será de la caja fuerte? Uno Dos Ocho Tres ¿Será? A ver vamos a hablar con este güey ¿Quieres tomar algo? No Quiero que me digas Esto Lo que tienes aquí es un código binario Solamente Que puedes leerlo Bueno Y por último Esta madre ¿Qué objeto tan bonito y raro? También conozco un tipo que arregla cosas así Tiene mucho talento Aunque es poco Bueno Ya verás Se llama Elliot Su oficina está justo a la izquierda Cerca de la tienda de la abuela Tiene la puerta llena de letreros Puerta llena de letreros A la izquierda De la abuela Ok A la izquierda de la abuela Una puerta llena de letreros Uno Dos ochenta y tres Vamos a ver si Si es la caja fuerte Chicos Creo Creo que es poco probable Que te encuentres un número Y una caja fuerte Nada más Si hubiera otras combinaciones Me sonaría que Ese número podría ser De otro lado Pero Uno ¿Qué número era? Puta madre Uno Dos ochenta y tres Sí ¡Ah sí wey! No mames Partitura ocho de ocho Excelente Excelente Chicos Bueno Vamos a A lo de la abuela Ah que por cierto ¿Cuántos Cuántas cosas tengo Para comprar? Te costará una lata De bebida energética Pero a ver ¿Cuánto tengo? Tengo una Dos Dos latas Nada más Y el detergente Creo que este se compra Con el detergente ¿No? Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré Por eso Por un detergente Sí, sí, sí ¿Cómo no? Claro A ver Ok Tenemos un nuevo Nuevo objeto Chicos Y no puedo Comprar esos Porque me pide Bebidas energéticas De las cuales Tengo dos Me falta Me faltan más Más bebidas Chicos ¿Dónde las puedo Conseguir? A ver ¿Este sabrá? Siempre te pasan Cosas muy raras Amigo No Ay, güey No, gracias No tengo Desgracias Ya la estaba Cagando, chicos Era A ver Partitura Una Dos Seis Siete Ocho Una Dos Seis Siete Y ocho O sea Me faltan Tres Cuatro Y cinco Una Me faltan Sí Me faltan Tres Cuatro Y cinco Ok A ver Vamos a darle Para acá Decía que una puerta Pintada ¿No? Una puerta Programación De Elliot Ah, mira Esa Llama a la puerta Y espera A que abramos Ok Ok Sí, sí Sí Ah Buenas Cosas que agarrar Por aquí Ah, chinga Hay un Hay un Punto Ahí arriba Hay un Segundo Piso Y aquí También Partitura Tres De ocho Me falta La cuatro Y la cinco Chicos Me falta Poco Me falta Poco Chicos Nos program Nos programaron Los letreros Los letreros Los letreros nos van Indicando Chicos O sea Donde tenemos Que ir Imagino que ese Es Elliot Otro recuerdo Este árbol Es una maravilla De la ciencia Es notable Que el ingenio Humano Haya encontrado La manera De crear Plantas Que crezcan Sin luz solar La vida Orgánica Necesita árboles Para purificar El aire De la ciudad Los robots No las necesitan Pero cuidan De ellos De todos modos Es lo que los humanos Hubieran querido Ok Salimos De una nueva cuenta Ok Dejamos nuestra Marca chicos Nuestra huellita Y listo Momo Digo no Momo Elliot Si Te puedo ayudar Si carnal Mira Tengo Esta madre Descompuesta Vaya Que pedazo De rastreador Es el modelo Tojima BR2000 Puedes rastrear A cualquiera Con este Aparatito Me permites Se como repararlo Pero Cuando estoy temblando Así No puedo usar El teclado No se si estoy Enfermo O me pasa algo Pero no me siento bien No puedo trabajar Cuando estoy temblando Así Creo que necesito Una manta Para arreglar Este rastreador Creo que necesito Una manta Para arreglar Este rastreador Ok No nos va a ayudar Hasta que le consigamos Una manta Dejando nuestras Huellas Este Entonces ¿Puedo volver a salir Por aquí? Eh compa Me abres Si me va a abrir Wey Con madre Muy amable Y ustedes ¿Quiénes son? Cori La abuela me hizo Esta ropa Ah Ok Ok ¿Y esta quién es? Abuela Hola pequeñín ¿Tienes un cable Eléctrico para mí? Me encantaría Hacerte un poncho Pero necesito Si no Lo compramos Si Gracias cariño Me podré Me pondré Manos a la obra Ahora mismo Ok Nos va a hacer un poncho Tienes un nuevo objeto Toma pequeñín Te quedará muy bien Me lo pongo Es una de mis mejores creaciones Ok ¿Le daremos eso? Ropa de la abuela ¿Le daremos esto al robot? Pero quería una manta ¿No? A ver No puedo repararlo A menos de que tenga Algo de tela A ver Ah ¿Dónde lo encontraste? Es increíble Ah Excelente Chicos Si funcionó Deja que me lo pruebe Pensé que Quería una manta ¿No? Según yo Quería una manta A ver Póntelo Carnal Es un poncho ¿Un poncho hecho con cable eléctrico De la abuela? Mira Ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora puedo arreglar tu rastreador Ok Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Y una cosa más Y voilà Obtuviste un objeto Excelente Aquí tienes pequeñín Buena suerte Espero que encuentres a quien buscas Ok Me imagino que debo de regresar con Momo No hay nada más que ver por aquí Antes de irme Me falta Me falta La partitura 4 y 5 Para tener todas Según yo A ver ¿Habrá acá arriba? Creo que acá arriba No hay checador Ok Un recuerdo más No se ve ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía Vi algo brillar en la mesa Creo que es una partitura Mira A ustedes no lo alcanzan a ver Pero a lo mejor ahí se alcanza A apreciar como brilla algo en la mesa Su diseño original no tenía Sistema digestivo Quizás evolucionaron de una manera Imitando a los humanos ¿Crees que debería probar algo? ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser irrespetuoso con sus costumbres Hombre No te lo cómodo Sí Partitura 5 chicos Me falta una wey Me falta una para tener todas ¿De quién es el señor? Carl Este es el periódico de la gente Que vive arriba En nivel 2 Es de hace algunos años Pero está bien para leer algo Ok Chingos de pelotas Chingos de pelotas Chingos de pelotas Mira sin querer Que leen no metí todas wey Ah y si puedo meterlas Con la pura blanca No Vamos a meter todas Antes de irnos Muy bien Oye no No hay áticos ¿Verdad? No sé No No he visto nada de eso Vamos Hemos llegado Tío Me está costando mucho Recuperar la conexión Encontraste algo interesante En el departamento de Samus Sí carnal Mira Es una de esas consolas De videojuegos nuevas No perro Entonces todavía no tenía que venir con Momo A ver Ahora que reparamos el rastreador Busquemos a Samus Ah regresamos con Samus Chicos Creo que Samus vivía Por acá No Sí Era por aquí Samus Lo tenemos Y pudiste Sí Está arreglado Bien hecho Dámelo Vamos a perder Ya tenemos rastreador Tenemos una señal Papá está vivo No me lo puedo creer Si llegamos el rastreador Tal vez encontremos A donde fue mi papá Ok Entonces lo seguimos Este wey Que por cierto A ver Tengo Partitura Una Dos Seis Siete Ocho Tres Cinco Me falta la cuatro Y dos bebidas energéticas Creo Me faltan dos bebidas energéticas Las cuales Me suena A que están En los techos De donde veníamos A ver Donde encontraremos Una maquinita Chicos Porque abajo Ya no vi Ya no vi Máquinas de refrescos No sé Y no sé Si Acá está Donde las Podríamos Encontrar Complicada Chicos Complicada Este Ay no Se atoró Hermano Ven Es por acá Usamos Te bugues Pero no te bugues Ya agarré De aquí Y si le doy Las partituras Al músico Y si encontramos La otra Pues se la traemos Y ya A ver Partitura Uno Pequeño Vals Suena bien Escucha Me acuesto Ok Las rastas Del robot Son cables No te puedo dar Todas las partituras Y las tocas En tu casa O algo así Bueno Le voy a ir dando De una en una Chicos Creo que las Las canciones Duran bastante Ok Estamos ¿A dónde A dónde vamos Samus? Espérame Estamos Quiero Ver si por aquí Hay máquinas A ver Aquí con la abuela No habrá máquinas No ¿Y acá? A ver Se supone Que podemos Pasar por ahí Se supone Está bien Puedes irte El guardián Dijo que no Fueron los orcs Bien ¿Cómo le hago Para subir ahí? No llego No puedo subir A esto Y no se ven A ver A ver A ver Ahí hay una Máquina de refrescos ¿O no? No Necesitamos encontrar Más máquinas De refrescos Chicos Mira Máquina Máquina Fiera Tifón Mastodonte Excelente Un recuerdo Más Ya tenemos Tres Tres bebidas Creo que me falta Una más Que en paz Descansen Los humanos Los humanos Fueron los primeros Residentes De este lugar Parece que ahora Están todos muertos ¿Qué crees Que se siente El estar muerto? Sé que es una tontería Que lo diga yo Pero De verdad Descansan en paz ¿Descansaré en paz Cuando muera? No sé cómo es la muerte Para una inteligencia Difficial Perdón No quería sonar Deprimente Vámonos Ok Me falta una Chicos Una Sola Máquina De refresco No creo Que esté dentro De una De un lugar Aunque pudiera ser Que sí A ver Por aquí No había pasado ¿Verdad? Rosé No envejecemos Como nuestros Antepasados Los tersos Estamos atrapados Aquí Ah ok 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 Aquí debería estar La abuela Sí Pero bueno Ok Entonces Si yo venía por acá Me topaba estos Güeyes Estoy buscando Alguien capaz De vigilar La entrada De la zona Segura Ofrezco Un litro De aceite Estos menores Y me falta Una Chicos Una Un solo Refresco Bueno a ver Vamos a ver Que podemos Comprar Con esos Tres Refrescos Me imagino Sí que la otra Maquinita Debería estar En alguna En algún Tejado O algo así ¿No? ¿Esto qué es? Hola de nuevo ¿Qué quieres ahora? Esta es una Reliquia antigua Un testimonio Del talento De nuestros Antepasados Te contará Tres datos De bebida No puedo pedirte Menos ¿Y esto? Esta es una Partitura Una obra Maestra De un artista Famoso Será la cuarta Que nos falta Te costará Una lata A ver Vamos a tratar De Ojalá que sí Ojalá que sí Que sean todos Sí Es la cuatro Excelente 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 Esto no me va a alcanzar Porque tenía Tres latas No No es suficiente Perdón Me falta una Chicos Ok Ya tenemos Todas las partituras Nos darán algo Si le damos Todas las partituras Al cantante Ya le dimos La uno Tenemos La dos La tres La cuatro La cinco La seis La siete Y la ocho Vamos a darle ahora La dos Partitura Partitura dos Balada del robot Solitario Creo que puedo tocar Esto Escucha Bueno Sirve Sirve que damos Un vistazo Ah Eso está bueno Eso sí está bueno Si me quedamos Un vistazo Aquí para los Para los Refresquitos Me falta un Refresco Para comprarle Todo lo que tenía Ahí el El mercader Ok Vamos a darle La número Tres Ah Gracias por la música Voy a practicar ¿Crees que puedas Encontrar más? Sí carna Mira Aquí tengo la tres Sin título Esta melodía Contiene Exactamente Cuarenta y cuatro Notas A ver Parece Música Tétrica De Dross Esto Que estás A punto De ver A continuación No es Un top Son Diez Metrajes Gracias por la música Voy a practicar Ok ¿Crees que puedas Encontrar más? Claro Ahí estaba la cuatro Perro La forma En que calculas Esta noche Ah Esta es buena Escucha A ver Está buena Está buena Está buena Está movida Está movida Está movida Ok Es un poquito Más larga Y quiero dejar Ya todas las partituras Quiero quitarme Las de Del inventario Pero Quiero encontrar La última Coca que me falta Y no veo Por donde Pueda estar A lo mejor En este edificio Por ese edificio No he subido No he trepado O si Señor Tengo la partitura Número cinco Si Claro que puedo encontrar Más Seis Siete Ocho Cinco Y ya Ok Empezamos con la cinco Mañana Suena bien Escucha Ok Dejamos que suene Ahí tantito Ok A ver Esperen que puede estar Escondida la máquina Por aquí No No Aquí no va a estar La máquina Chicos Que de hecho No No Pues aquí tampoco Va a haber máquina Las máquinas No estarían Dentro de casas Deben estar afuera Ok A ver Pues seguimos bajando ¿Creen que pudiera Estar de aquel lado? No 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 Aquí no va a estar No Aquí no va a estar Nunca Bueno Ah Un recuerdo Parece que este sujeto También quería ir Al nivel superior Si me acuerdo El centro está por ahí arriba Lejos de toda la basura Y peste de los suburbios Incluso en tiempos difíciles Los humanos no pudieron evitar Dividirse por clases sociales En ese entonces Mucha gente de los suburbios Estaba dispuesta a hacer Cualquier cosa Para mudarse ahí Al parecer los robots También copiaron Este comportamiento Ok Tengo 33% De recuerdos Bien Me falta dejarle Creo que las últimas Tres canciones Al músico Quiero ver Que me da Si le doy todas Eso no me da nada ¿Verdad? Vamos a darle la 6 Que se llama Relájate Creo que puedo tocar Esto Escucha Ok Bueno A ver En este edificio No encontramos máquina En este edificio Tampoco Ok Creo que Momo Nos está esperando Y al final Esta máquina De refrescos Pues nada Ah Creen que hay una máquina De refrescos En la lavandería Pudiera ser ¿No? Pudiera ser En la lavandería No sé que otro lugar Me falte Como Por revisar Pero nada más Me falta una soda A ver Por aquí Ahí Con su permiso Señor No No hay máquina No hay máquina De De refresco No Acá dentro Tampoco Ala ¿Quién es este güey? Más miedo Más miedo ¿Qué se oye güey? ¿Vos qué se oye? ¿Qué se oye? Ah Ok Ok Ya leí toda la vuelta Chale No pues Creo que No vamos a encontrar Ese último refresco Chicos Pero bueno Vamos a ver Últimas dos canciones Que hay que darle A este güey Sí señor Morosuke Morusuke Vamos a darle La cierta información Medianamente importante Esta fue compuesta Por un algoritmo famoso Ahí está Última, señor Morus Y deme algo bueno Le conseguí todas las partituras, por favor ¿Crees que puedas encontrar más? Sí, esta es la última Oye, esta es la última partitura Lo hiciste muy bien, pequeñín Toma este pin como muestra de mi gratitud Obtuviste un nuevo objeto Ok Miaulo 10 Veamos de qué se trata este último tema Partitura ilegible No se lee bien, pero puedo intentarlo Se va a tocar un mugrero, ¿verdad? Ah, no, está bien Bueno, nos vamos con Con Momo, chicos O Samos, creo que era Samos Vamos con Samos Parece que este lugar en verdad se fue de los suburbios Es peligroso, pero quiero asegurarme de que necesito saberlo Ok, vamos Abre la puerta, perro Vamos a ver cómo nos va Becna Sería padre Ya habrán sacado un juego de Stranger Things Imagínense un juego de Stranger Things tratando de escapar de Becna Del mundo de Becna Se parece mucho a esto, pero en vez de ser un gato sería su niño Sería padre, ¿no? A ver, abrele aquí, perro Mira, todos estos huevos de Zorks nos devorarán No puedo hacer esto No soy tan rápido como tú Seguro que los Zorks me atraparán Toma este pin Mi papá lo reconocerá Sabrá que eres un amigo O tuviste un nuevo cajón Te abriré la puerta Ok O sea, ábreme la puerta, perro Muy bien, vamos Vamos para allá Me imagino que va a llegar a un punto en donde tenga que correr por mi vida Porque ya salimos de zona segura, ¿no? ¿Un recuerdo? Sí, otro recuerdo, chicos Mira lo grande que es este muro Recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro Eso y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo Qué cosa más horrible Quizás por eso fracasaron Ok Bueno, pues Callejón sin salida Ok Cerramos por nuestros vidas Acción evasiva Acción evasiva Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Brinca Vamos Vamos Bien Bien, bien esquivados Madre, será por abajo Bien, 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 bien Izquierda Subimos, subimos, subimos Ok Soltamos abajo Soltamos por allá Como que agarra vuelo para Para girar la vida Ok Vámonos No sabía que el gas iba a manejar Ah Qué putazo se dio Está, espero que esté bien Un poquito más raro, pero Estás bien Fue una caída importante Doc Debería estar por aquí Creo que estamos cerca Ay, sí se lastimó Maldición Espero que se le quite pronto Sí, ahí va Ya está recuperando Está recuperando Las lamidas curativas De los gatos Ok Excelente Seguimos subiendo Seguimos subiendo ¿Habrá algo allá arriba? No, verdad Vamos a brincar por acá Bien Ok Tenemos Tenemos camino por acá Aún recuerdo Nada más El científico para el que solía trabajar Siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña Y estar pescando todo el día Pero claro Eso no era posible En la ciudad Y nadie podía haberlo hecho durante al menos 100 años Cuando lleguemos al exterior ¿Qué te parece si nos conseguimos una casita Con una caña de pescar Inofensiva Y un montón de libros Creo que eso es Lo que el científico hubiera querido Pero Primero debemos ir a buscar el doc Ok 40% de recuerdos Buen porcentaje Chicos Ya casi llegamos a la mitad de los De los recuerdos Recuérdame Ok Ok Algo por aquí Nada Bueno Entonces vamos para el otro lado Son dos caminos Nos llevarán hacia el mismo lugar Sí Sí Sí, sí, sí Nos llevan al mismo lugar Ok Vamos a entrar Ok Garrapatas ahí Atrapadas El doc Lo encontramos Tranquilo doc Espera Espera No eres un zor ¿Quién eres? Ese es mi pin ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te manda mi hijo? Ah, ¿Samos? Qué listo eres Llevo siglos aquí Solo Vine a este lugar Para probar mi defluxor Pero no salió seguro Planeado Ojalá pudiera volver a casa Extraño mucho a mi hijo Puedo revisar un poco la casa Si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Doc Para eso estoy Usted tranquilo Yo nervioso He visto humanos Usar disfraces Como este Eran pequeños Y corrían Haciendo mucho ruido Ah, sí Ya me acuerdo Eran niños Las calles estaban Mucho más vivas Con ellos Incluso con la dificultad Que representaban Los adultos Parecían quererlos mucho Doc Dice que extraña A Samus Es lo mismo Ok Mira Y hubiera sido genial Que me dieron refresco Esa Esa maquinita Le dejamos música Al Doc Porque no estoy Todo aburrido Ahí Sin hacer nada Ay, se enojó El Doc No agarren mis cosas Oye, ten cuidado Con el defluxor Con la carga Completa Puede hacer Explotar a los surfs Como si fueran Confetti Esa preciosidad Necesita 1.21 Gigovatios Para funcionar Y lo único Que hay por aquí Con este tipo De energía Es el generador Que hay Afuera El problema Es que no funcionará Creo que se quemó El fusible Y con todos esos surfs Alrededor Es demasiado peligroso Salir y arreglar No soy lo No soy lo bastante rápido Para Pero tú Parece que sí Si puedes llegar Hasta el generador Y reemplazar el fusible Podría recargar El defluxor Vamos Vamos Sígueme Te enseñaré Lo que tienes que hacer Ok Vamos con el dock Entonces ¿Hacia dónde nos va a mandar El dock Toma este fusible Es nuevo Toma este fusible Es nuevo Ok Tojima El generador Vienen por acá Ok Ponemos el Fusible Ponemos el fusible Excelente Funcionó la máquina Chicos Y valió Verga Ah Qué chingón Güey Qué chingón Con la pura luz Se mueren Ok Por donde yo Corra Excelente Maravillosa jugada Lo logramos Chicos Fantástico Pusiste en marcha El generador Otra vez ¿Viste lo potente Que es el defluxor Seguro que Gracias a él Podremos salir de aquí Un momento Podría montar Este defluxor En tu drone Ah no mames Ah no mames Con madre Vamos a tener un arma Chicos A ver El dron Belleza 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 Acaba con todo eso azul para que podamos pasar, carnal. Sí está funcionando de mil maravillas, pero como sospechaba, puede sobrecalentarse. Ok, tengo que tener cuidado chicos, eso sobrecaliente y dejamos de usarlo. Deja que se enfríe un poco cuando eso suceda, espero que dure hasta que lleguemos al pueblo, ok. Ok, no puedo brincar la reja, no me puedo subir por ahí. Este interruptor no funciona, parece que cortaron algo. Ok, 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 subimos por ahí chicos. Entonces, quitamos esto y nos traemos el otro barril. No, dejaron la orillita pegadito. Ahí menos. Ok, nos llevamos hasta el final y ya podemos entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces a ver Subimos Subimos por aquí Tengo que abrirle al dock, ¿no? De alguna manera Entonces bajamos esta palanca a ver qué pasa Ok Joder, primo Bien Lo abrimos al dock Al dock hunter ¡Epa, le perros! Venga ese dock, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡No, dock! ¡Le estoy diciendo que le cierre! ¡Nada madre! Casi no la contamos Volvamos a casa Ok Ok, ábrele ahí dock Usted corra Si empieza a ver garrapatas No se preocupe, usted corra Dock Necesito unas manos Robóticas que abran ahí la puerta Por favor Ok Madres Ah, llegamos con Samus Llegamos con Samus ¿Lo reconocieron al doctor? ¡Ah, Samus, güey! Ah, el reencuentro, chicos Hmm, qué bonito Gracias por salvar al dock, amiguito Me alegra mucho ver que Samus ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los Zarks Momo ha estado esperando junto a las alcantarillas Ok Samus Dock y Samus parecen felices Creo que hicimos algo bueno juntos Ok Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Algo me dice que al fin saldremos de los suburbios Cuando quieras Vamos con Momo Que está en las alcantarillas ¿Esto es nuevo? ¿Esto se abrió? ¿Esto es Momo? No, este no es Momo Benzo Momo te está esperando en su barco Puedes ir con él Pero Hiciste todo lo que querías en este lugar Porque cerraré la puerta cuando te vayas No quiero que entre ningún Ok Este, pues me faltó una coca, güey Me faltó un refresco Para comprarle Me faltó un refresco para comprarle lo último A este güey A este señor Chale Tenemos suerte de tener estos objetos Para defendernos de los orques Los suburbios están llenos de amenazas Y la preparación es clave Bueno Nos vamos sin ese último, chicos Ya haremos después el juego al cien por ciento ¡Momo! A ver Antes de irnos, Momo Déjame nomás Dar una revisadita por aquí Ok, a ver Algo bueno por aquí Nada Nope No pe Muy bien No puedo creer que encontraras a Doc Y consiguieras el de Fluxor con esto Ahora podemos buscar a Baltazar Vámonos Sí, señor Sí, señor Alcantarillas Alcantarillas Ok, chicos Estamos en las alcantarillas Allá arriba hay unos orques Encarcelados O nos van a saltar No lo sé O nos van a saltar, no lo sé Ok Fíjense que me Me raspé Me raspé El Domingo pasado Y se me hizo costra Me hizo como una costrita Ya la sangre de aquí Del raspón Y me da comezón No sé si a ustedes les pasa Como que de repente da comezón Y sin querer te levantas tantito Una costra y te duele, güey Las costritas Ok Puerta cerrada Creo que tenemos que Abrirla de alguna manera Ok, a ver Vamos por acá Suena a que tenemos que ir por estos tubos Bien Bien Bien, 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 bien Faltan estos Faltan estos Ok, ya era uno nada más Ahora sí Abrimos Y Creo que ya era todo, ¿no? Sí, era todo No me deja Interactuar con más cosas Vámonos, Momo Yo me siento aquí a ver Nada más Me siento aquí a ver Como todo gato En la orillita de la mesa Termina cayendo No sé si haya más juegos de gatos Creo que sí hay más juegos de gatos Pero ¿Ustedes consideran, chicos Que este es el mejor juego de gatos? ¿Ya ha salido hasta el momento? Déjenlo en los comentarios, chicos Si creen que este es el mejor juego de gatos Ok Ok Tenemos Opción De ir a la izquierda y a la derecha Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque hay garrapatos por ahí Ok Ok A ver Toda esta vieja maquinaria está rota ahora Creo que solo podemos abrirla de forma manual Ok No hay mucho para donde hacerse, chicos A ver Rápido Salta por debajo Ah, sí Sí, sí, sí Saltemos por debajo, chicos Saltemos por debajo No puedo acompañarte Pero voy a seguir buscando una forma de salir de aquí Cuando encuentres a Baltazar Clementine Diles que fui valiente Sí, claro, hermano Y lo fuiste Dalo por hecho que Vivirás como un héroe Ok Subimos No hay camino hacia la derecha Vamos para la izquierda Cabrón Es como un lugar nevado, ¿no? No, me van a perseguir Maldición Maldición No Bien Ok, a ver Me suena que tenemos que ir por ahí No No No, no, no A lo mejor si encontramos algo en el camino Parece que es por acá Pero a ver Vamos por el Por el pasillo A ver Ah, mira, un recuerdo Hay una máquina El sistema de alcantarillado Sí Ahora lo recuerdo El agua potable escaseaba La ciudad estaba abastecida por una maquinaria enorme Que excavaba profundo en la tierra Al igual que todo lo demás Se racionó para sustentar a la gente Durante los tiempos de sequía El científico me enseñó el plano de los tanques de agua Eran enormes y podía caber un edificio entero en ellos 48% de recuerdos, chicos Bueno, al parecer era todo Vámonos Vamos a prender la linterna No se ve nada Ok Vamos a bajar Vamos a darle para acá Otra vez para la derecha Imagino que bajamos Eso está muy arriba Muy bien Seguimos avanzando Volvemos a subir Fuck Fuck Y recontra Fuck No, no, no Esto ya es mucho, güey Mierda ¿Para dónde le doy? Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Vamos Son muchos Se me está calentando Se me está calentando mucho el droncio, chicos Me lo estoy jugando Bastante Me lo estoy jugando Pero bastante Ya lo encontré Ya lo encontré Ya le encontré el modo, chicos Para acabar con ellos Mira, me los traigo aquí Los dejo como en un cañoncito Y con eso me alcanza Perfectamente Maravilloso Creo que me faltan Me faltan pocos Me faltan pocos Para acabar con todos Ok Ok Si alcancé a romper todo por acá Ah, esto me traía donde mismo Solo como un muro Ok Vamos a bajar Y acepto Le voy a aplicar la misma Para que denle que el lado más que la iguana Ok 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 Bueno No creo que salgan por aquí ¿O sí? Sí, sí van a salir Madres Son un chingo de ojos, güey Se me van a enojar Se me van a enojar Se me van a enojar No Me quedé atorado Pinche Samus, güey ¿Por qué me saltó esa cinemática? Puta Samus de mierda Digo, no era Samus Era el pinche robot, güey Ah Si no me saltaba esa madre Si no me saltaba esa madre Sin problemas Llegábamos De una Ok Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Ok Ok, para la izquierda no era Para acá sí hay camino Ok Yo le voy a sacar la vuelta A todos Porque al final no sé No sé si me vayan a comer Entre todos Ah, también hay del otro lado Chicos No llega No llega Ok, me imagino que tengo que dar la vuelta Ay, ya empezaron a salir Ay, ya empezaron a salir Ay, ya empezaron a salir Bien, vamos, 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 vamos Bien, vamos, vamos, vamos Bien, vamos, vamos Bien, vamos, vamos de Jantons. No, Droncio por salvarnos chicos, vámonos, vámonos, vámonos Michi, verga, 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 Acción evasiva, acción evasiva, acción evasiva, acción evasiva, acción evasiva, acción evasiva, corre, 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 corre Izquierda Uy, derecha, derecha, derecha Ya se cansó el gato Ya se cansó el gato Corre, corre, corre Bien Muy bien No, droncio Ah, sí vive, sí vive, chicos Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste, gracias, amigo Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo El defluxor está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Madre, ya no tenemos Ya no tenemos el defluxor, chicos Ok, tenemos un acceso nuevo Justo por ahí, por el ventilador Vamos a ver Nada de camino hacia la izquierda Vamos a la derecha Pobre gatito, güey Si no les gusta el agua, imagínate Toda esta agua cochina Tenemos una puerta Aunque no se ve que podemos subir por arriba Y no se ve que pasa para el otro lado Ah, mira Huequito Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía a alguien como tú Eres de los que nos contactó antes El pequeño forastero El forastero Baltazar Te ha estado esperando Está meditando en lo alto del pueblo Ok, entonces vamos con Baltazar, chicos Que al parecer está meditando Armiga Armiga ¿Armiga de quién? Porque yo tengo varias armigas Pero no creo que sean esas Cagarre que me dice Vas a ir El científico al que ayuda El científico al que ayudaba Solía tener una máquina como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró en la máquina Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo a la computadora Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal con la carga Estuvo atrapado durante cientos de años Hasta que apareció un gatito Ah, no mames Era una persona real El dron, güey Yo era humano Necesito un momento Órale, no, pues No sé si... Lo siento mucho, droncio Ay, perdón Tengo que darle un momento Tengo que darle un momento A droncio Porque Porque andaba medio malito Andaba medio triste ¿Está tinte? ¿Está tinte? ¿A quién le pegamos? Eh, columpio Bueno, entonces No se ve que sea Camino por aquí Vamos a buscar el camino Chicos A lo mejor por acá Nos bajamos Hacia donde veníamos Acá hay otras escaleras Droncio Necesito tu traducción Perro Aquí estamos todos Para ayudarte Pero No nos desampares ¿Qué más olvidé? Debo haber tenido familia Amistades ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad Pero ¿Queda alguien A quién salvar? A ver, droncio ¿Ya estás listo? No No, todavía no Ah, ok Subimos por aquí Ah, es Baltasar El que estaba meditando Ah, es budista ¿Qué es esto? Oye, ¿no sabes Que no hay que interrumpir Alguien durante Una meditación Trascendental Ah, eres tú Estabas con Momo Cuando recibimos Esa llamada antes Me alegro de conocerte Por fin, forastero ¿Conoces a Momo Y a Doc? Así que Ya sabes Un poco sobre Los forasteros Los extraños Su recuerdo me calma Momo se quedó En los suburbios Me enteré De que ayudaste A encontrar a Doc Y a Clementine Ahora estás en el centro Si todavía quieres ir Si todavía quieres Si todavía quieres Ver el exterior Ella es la que puede Llevarte ahí Por lo visto Tenía algún plan Para irse de la ciudad Ten, toma Escribí su dirección En el reverso De esta foto Para llegar al centro Trepa a lo alto De nuestro pequeño pueblo Debería de ser fácil Para alguien Tan hábil Como tú Si logras llegar Al exterior Será el primero Serás el primero Te deseo buena suerte Pero no la necesitas Creo en ti Con madre Buen pedo Buen pedo El Baltazar Disculpa por apagarme antes Soy humano Quizás el último Que queda en el mundo Ahora mira lo que queda De Me acordé de tantas cosas ¿Cuánto habré olvidado? Si encontramos a Clementine Quizás podamos Restaurar mis recuerdos Y llevarte también a casa Podemos volver a bajar Y obtener más información De los compañeros O seguir hasta el centro Ok Mira podemos bajar Para ver si no se me andaba Pasando un recuerdo Por ahí Hola Hace mucho que no teníamos Cita Que todas esas son Gente normal Aunque no había mucho Para donde irse Sorx electrónicos Por todas partes A recordar Mira se me andaba Pasando este Este recuerdo Este idioma Los robots compañeros Lo inventaron Desde cero Impresionante No sé cuánto exactamente Pero en un momento Toda la comunicación Comenzó a cambiar Todos los símbolos Estuve atrapado Y solo una computadora Durante mucho tiempo Así que traduje Cada símbolo Y cada palabra Uno por uno Hasta que pude entender todo Ahora que estoy fuera Y conozco el idioma Tengo curiosidad Por escuchar Todo lo que tengan Para decir 55% Chicos 9536 partidas Ganadas a 6 No hombre Ya retírate carnal No liga a nadie Que estoy programado Para ganar En este juego Un tramposo De mierda Ok Ya dejamos Nuestra huella Y ya Era todo No había más Bueno Vámonos Hacia el centro Chicos Y aquí Investigamos Todo lo que Podíamos investigar Por aquí Sigamos Avanzando No No era por aquí O si Si era por aquí Ok Nos vamos Acomodando No podemos Subir por ahí Pero por los tubos Hola amiguito Se llama Malo ¿Cómo estás? ¿Sabías que La tía Clementine Nos enseñó a cultivar Plantas especiales Que pueden vivir Sin luz solar? Tengo una colección enorme ¿Quieres verlas? Aunque todavía Me faltan algunos colores Me falta una planta amarilla Una roja Y una morada Ojalá alguien pequeño Y ágil Pudiera conseguirlas Tengo que conseguirle Unas plantas de colores Pero creo que no es Obligatorio ¿No? Porque nos decía Que fuéramos al centro Mira ahí Una flecha Nos dice Que para abajo Esa madre Nos baja Después conseguiremos Las plantitas Sigamos avanzando Chicos Era Hacia el tubo Acá Ok Sigamos subiendo Sigamos subiendo Ok Creo que este es el camino Ya nos vamos chicos Hacia el centro Al parecer Y llegamos al centro Es Está padre El nivel de detalle Chicos De los De los escenarios Me gusta Estamos en el metro Mira Mira esto es una Estación de metro Había olvidado Por completo Que existía Este tipo De transporte Podías viajar A cualquier parte De la ciudad La gente La usaba Para ir A trabajar Yo también Solía ir En el Cada mañana Después de despedirme De mi familia En casa Me acuerdo Que estaba Me acuerdo Estaba haciendo esto Por mi familia Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Hace cientos de años Quería ver el exterior Pero Que importancia tiene ahora Que les ocurrió Que les pasó a todos En fin Ya estamos cerca Del centro Vamos a encontrar A la tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos mostrárselo A algunos de los compañeros De por aquí Quizás nos indiquen La dirección correcta Ok Algo aquí En el Metro Que nos Regalen Nada Ok A ver Algo que Se nos puede estar Pasando por acá Por abajo Del tren A ver No Absolutamente Nada chicos Debajo del tren Y Quería revisar Del lado Izquierdo Mira Ah no No hay nada Bueno Vámonos Vámonos chicos Hacia el centro A buscar a Clementine Recuerdo Recuerdo Hay muchos libros aquí El legado de la prueba de Turing La ética de la inteligencia artificial Conozco algunos Tenía una biblioteca Recuerdo que no había nada Como el olor de los libros Y el pasar de una página a otra Era una sensación Casi como un consuelo Un libro era Como pasar el tiempo Con alguien Ok ¿Quién es? LEDOC Mostrar objetos No pues nada No nos dijo ni madres Mira por mamón Te voy a quitar la música Por andar de mamón Bueno Vámonos Ya que no había nada por aquí Ni coca Ni nada Venimos de allá Me imagino que le damos por acá Ok Hay una persona huyendo Ya no Lo pescó la policía Ok En la máquina de refrescos No hay nada Vamos aquí a la izquierda Primero El acceso al nivel inferior Está restringido Debido a los peligros De la vida orgánica Manténganse afuera De esta área Ok A mí me dicen Manténgase afuera Y lo primero que hago Es meterme ¿Oyes eso abajo? Ese flujo Y reflujo La ciudad me hostiga A ver esto Ah Clementine Sí Solía juntarme con ella Pero quería irse Era un encanto Y se marchó Y a su barco Le llamó libertad Y en el cielo Descubrió Gaviotas Ahora es una fugitiva Y eso me pasa Eso me pesa ¿Escuchaste eso? Ese flujo Ese reflujo Ok No nos va a servir de mucho Este güey Ok Ahí tenemos un balde Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Por lo pronto Nada Nada chicos Bueno a ver Indica tu identidad Copero Tendremos que transferirte A la cárcel Y reiniciarte Qué mal pedo Déjame en paz No soy a quien buscan Si buscan a Clementine Seguro que se esconde En la residencia Bueno Llegamos al centro Chicos Ahí tenemos Una flecha Que nos indica Que el camino También es para allá Y luego tenemos Y luego tenemos Una flecha Que nos indica Hacia la derecha Varios nos indican Hacia la derecha Mira Ese letrero de ahí Tiene una flecha Hacia la derecha Ese también A ver Nos metemos aquí Primero A ver Qué encontramos No hablamos Con él Piensa en esto Mañana si reemplazo Mi brazo Con otro brazo Robótico Y al día siguiente Mi otro brazo También Y luego mi cuerpo Y así sucesivamente Hasta que reemplace Todas mis partes Y actualice mi software ¿Será el mismo robot Con el que estás hablando Ahora? Ah, hola ¿Qué me estás mostrando? Un montón de gente Que no conozco Imagino que deben De vivir en el edificio Viviendo ese enorme Que está al norte Haz lo que quieras Con eso Ah, pues chinga Tu madre Perdón Vamos a ver Madre, mira Cuánto eres mamón Órale Chinga a tu madre Ok, chicos No teníamos Nada por aquí Nada de valor Lado izquierdo Me voy a trabajar Hasta luego Bueno cariño Ten cuidado Con los sentinelas No piensan dos veces Si tienen que arrestar Alguien con un motivo No te preocupes Por mi corazón Voy a estar bien Ok En EcoCorp Trabajamos todo el día Para recoger la basura Y enviarla abajo Donde se recicla O se reutiliza Hablando de abajo Hace tiempo Que no tenemos Noticias de ellos Bonita foto Oye Esto es en la parte De atrás Una dirección El primer símbolo Es una calle Y luego hay un piso Y un número de puerta Ok, a ver Vamos a revisarla Debería ser bastante fácil De encontrar Una calle Un piso Y una puerta Ok Vamos a ver Me imagino Que la calle Es lo azul Lo celeste Lo azulito El piso Es lo verde Y el rojo Es el número Tres y cinco La calle Tres y cinco Ok Entonces Vamos a seguir avanzando Vamos a ver Que hay aquí Uy, me puedo meter Como si nada A las A las A los lugares Código 2458 Pero porque está Al revés Código 2458 Ah, mira 2458 Chicos Vamos a ver 2458 Ah, me equivoqué 2458 Al revés Sí Era al revés Era al revés Obtuviste Un objeto Nuevo Ok, chicos Tenemos un pin Un pinche Madre El convenciarte Estafador Me vendió Una batería Defectuosa El otro día Ahora fin Que no escucharme Cada vez Que voy a reclamárselo Si no fuera Por los sentineles Que patrullan Juro que lo convertiría En piezas De repuesto Dale Dale Calmao Carnal Dale Calmao Esta es la calle Es como una N Una O Y una rayita Abajo de la O No, esto no es Pero Y si le damos Por aquí A ver Que encontramos Ok Ok, no puedo rasgar La puerta No No me puedo Subir a las máquinas De refrescos ¿Qué anda carna? Estuviste en la ciudad Abajo Yo tenía un amigo Ahí Fifi Hace siglos Que no lo veo Tu amigo Fifi Tu bebito Fufu Nos abren No sé No sé Qué están Haciendo Los vecinos De abajo No dejo De escuchar Ruidos De sierras Y martillos Ah, pues a lo mejor Están remodelando Pero tampoco Es esta mamón Tan exigente Cuando quieras Remodelar Tu casa No te van a dejar No puedo meterme Para esa ventana ¿Y a dónde le damos Entonces? Me cuesta creer Que haya lugares Donde puedes trepar Y hacer tanto parkour Y no llegues A ningún lado A lo mejor Me equivoco Pero O a lo mejor Más al rato Se abre esa puerta ¿Quién sabe? Es lo único Que nos dejó interactuar Seguimos caminando No me puedo meter Ok, tenemos un cocinero ¡Ándale! Aquí está la calle Chicos Aquí está la calle Es como una N Una O Ok Entonces sería el piso 3 Puerta 5 Ok Ok, ahí había un cuadrito verde Entonces En el piso 2 Hay 2 cuadritos verdes Vamos al siguiente piso Y en la puerta 5 ¿No? A ver Ok 3 cuadritos 3 cuadritos rojos 4 5 Mira Por aquí Clementine Pensé que eras un Senti Da igual ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Espera ¿Entonces Baltazar Finalmente decidió Enviar a alguien? Supongo que eres Mi nuevo recluta No eres muy grande ¿Cómo te las arreglaste En las alcantarillas? Supongo que debes De ser bastante ingenioso Estuve buscando Una forma de salir Al exterior Desde que dejé Armiga Pero los centineras Siempre están vigilando Ahora que estás aquí Puedes ayudar Sígueme Ok A ver Clementine Estuve trabajando En un plan Para usar este Viejo metro Desde hace un tiempo Hasta tengo las llaves Para ponerlo en marcha Todo lo que necesitamos Es una batería Atómica Para que funcione Sé que Neco Corporation Tiene una guardada En su fábrica Tengo un contacto Que puede ayudarnos Enfiltrarnos No sé cómo se llama Ese robot Con una cazadora bomber Y una cadena de oro Ok Nos llevamos esto Alguien pequeño Y veloz como tú Debería tener No debería tener problemas Para escabullirse Dentro de la fábrica Una última cosa No dudes en pedir ayuda Esta ciudad está llena De información Pero eso sí Aléjate de los centinelas Ok No tiene nada Para mí Aquí Vamos a revisar En esta parte No nos deja interactuar Con nada Vamos a bajarnos Ok Vamos a ver aquí arriba Qué onda Ok Rasguñamos Jalamos esto Y no Subimos Volvemos a subir Ahora sí Ok Una dormidita Oye Tengo varios pines Mira Los tenía pegaditos En la En la mochila O en el Suéter Que traemos Ok Vamos a revisar Por aquí No me deja interactuar Con esto Vamos a bajarnos Algo más Con lo que nos deja Interactuar En esta parte Creo que nada Creo que nada Chicos Bueno Nos vamos Entonces Nos vamos Creo que por donde Entramos ¿No? Encontráramos A su contacto De la fábrica Ok Vamos a ver Entonces Vamos a buscar Ese contacto De la fábrica Me imagino Que esos son buenos No No son No son Policías O O Güeyes malos Porque Ya nos hubieran Hecho algo ¿No? Vamos a bajar Por aquí No Ay Se cayó Perro Te lo juro Que no era Mi intención O sea Entonces Si podemos Tumbar las cámaras A ver No me caigo Con todo Y la cámara No Ok Hay más cámaras Vamos Vamos a ver Vamos a revisar Si hay más cámaras Creo que no Creo que Creo que eran las únicas Bueno Vamos a buscar El contacto Chicos De Quería ver Si esta maquinita Nos da algo No Vamos a buscar El contacto De De Clementine Que nos va a ayudar A meternos a la fábrica Decía que Una cadena dorada Bueno A ver Íbamos agarrando corte Veníamos 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 por aquí ¿No? Veníamos por aquí Si Entramos ahí A la barbería Donde no nos Pelaron Aquí hablamos Con este señor A ver Habrá algo por acá Este señor Se ve malo Disculpa Pequeñín No puedes jugar aquí Dice Raymail La fábrica De Neko Corp No es un lugar Para una bola de pelos Como tú El acceso Está restringido Pero solo Por un tiempo Si puedes esperar Unos años Volveremos a abrir Pues GPI Perro Blazer Estoy ocupado ¿Qué quieres? Es este Es este Chicos Este tiene La cadena dorada ¿De dónde sacaste eso? Estás Estás con los foras Mi contacto Bien Te cuento Sobre la batería Atómica La batería Alimenta La fábrica De Neko Corp Que está justo ahí Pero toda esta zona Está restringida Y bien vigilada Revisan a cada persona Que entre Y expulsan a cualquiera Que no sea trabajador Tengo una idea Consígueme un chaleco De trabajador Y un casco De trabajador Mientras que me quedo Aquí Para ver si Descubro una Buena ocasión Para entrar Ok Ok Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es aquí? ¿Un bar? Ay ¿Qué quieren? Metí todas las bolas Señores Mira nomás Mira nomás Voy a meter todas Chicos Quiero meter todas Muy bien Vamos a meterlas Vamos a meterlas Listo Muy bien chicos Metimos todos Metimos todas Todas las bolas Vamos a ver No podemos hablar Con este señor Podremos tumbar cuadros Como lo hemos hecho Lo vamos a terminar De rematar Chicos Ay Debió haber dolido Eso Que bueno que es robot Porque si no Yo si me levanto A darle un putazo Al que me tumbó La caja Ok Bueno Y por cierto Ya no hemos hablado Con gente Chicos Oye idioto También podemos verte ¿A quién está hablando hoy? Ah Otra cámara más Otra cámara más Otra cámara más Que se va a la chingada Chicos Ups Bueno Bajemos Bueno Bajemos chicos A ver Ahora si quieres hablar M-M-T-S-M-M-T-S-M No Genial Entendí a la perfección Ey Esas cintas son nuestras No sabes que robar es malo Te voy a dar una Porque te vi destrozando las cámaras Y porque tengo un montón Pero me prometes Que no vas a volver a robar A nosotros Quiero decir Ok Nos dieron una cinta Imagino que para poner En una Grabadora como estas Disfruta nuestra canción Te encantará Ah es de ellos Ok Bueno a ver Que tenemos que hacer Tenemos que encontrar El chaleco De trabajador Y un casco de trabajador Para entrar en el área De reciclaje Tal vez alguna de las tiendas De por aquí Tengan estos artículos Ok Tiendas de por aquí Tal vez tengan esos artículos Ok Eso se ve como un restaurante Mira Quiero un casco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nadie puede entrar en la tienda Mientras estoy reponiendo mercancía Y viendo lo incompetentes Que son esos dos Podría tardar un tiempo Ah bueno ¿Cómo se supone que entre chicos? ¿Por arriba? Ok Entramos chicos Escondidos en una caja Aquí agarramos el sombrero El casco de trabajador Pero no hay chaleco al parecer Es una tienda de puros sombreros A ver Veamos Veamos que se vaya Tiempo de trabajador Muy bien Ok Tenemos una Una Parte para salir Mira aquí está Aquí está el de trabajador Chicos Esta es la tienda Que está más de moda En el centro Pero El Dependiente Es bastante gruñón Ok ¿Qué dices perro? No, no, no No vas a robar eso Lo distraemos Creo que le vale pinto Creo que le vale pinto Ah No No Nope Nada Ok Señor No lo interrumpo No se preocupe Puede seguir probándose la ropa Introducir objeto Set A ver Madre Madre Ha sido más distracción Vámonos Era aquí, ¿no? Era aquí Justo el El Güey, ¿no? Sí Consígueme un chaleco de trabajador Y un casco de trabajador Aquí los tengo, carnal Excelente Este casco viene bien Pero todavía falta el chaleco Ahí está el chaleco Ese chaleco es justo lo que necesitamos Voy a vestirme ¿Te podrías dar la vuelta? Sí Oye Siento que me faltaron cosas por revisar Espera Están muy bien Me aprieto un poco en la cintura Pero me sirve Bien Entra en esta caja Y llevaré Y te llevaré a escondidas Por el puesto de control Ok, bueno A ver, espérame Antes de irme Siento que me faltaron cosas Por revisar A ver Esa tienda ya la revisé Aquí ya fui Esto también Esta era la de la caja fuerte, ¿no? Sí, esta ya también Ya la abrí El club está cerrado Esfúmate Ok Qué humor No, pues creo que ya Fue todo, chicos A ver A ver Creo que Me faltó esta tienda Chingada madre Cómo me encanta Cómo me encanta ser cagadero Ah, mira Aquí arriba Es un recuerdo Se me hace Sí, es un recuerdo Es interesante Es interesante ver robots Imitando el trabajo Y el comportamiento humano Aquí parecen vender hamburguesas Y comida callejera Recuerdo mi restaurante favorito Cuando era humano Era pequeño y acogedor El nombre del camarero Era... No me acuerdo Creo que empezaba con M 66% de recuerdos Había bastantes, ¿eh? Ok Creo que En este... No Creo que en esta tienda Era todo lo que podíamos encontrar ya Menú diario Aire seco Y bol de aceite caliente De calidad extra Ok La persona arrestada No era Clementine Continúa la búsqueda Ok Vamos para abajo Alto El acceso al exterior Está totalmente restringido Y el ascensor fue inhabilitado El exterior no es seguro Alto Ok Bueno Creo que ahora sí Ya revisamos todo, ¿no, chicos? Vamos a ver Por este lado Creo que Esta tienda ya Sí Esta tienda ya Nada Señor, ¿qué onda? No mames Qué chido Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja Qué bonito Ok Vámonos, Michi Ya Suficiente Suficiente descanso Ay, que lo empiece a arañar No Auxilio A esta no entré Pero no me deja Solamente me deja platicar Con Con los señores Aquí hay una flecha Que nos indica algo No hay como que algún lugar donde se puede ver que subimos Pero se me hace que esa flecha es la que indica que aquí Nos llevaba a la puerta Pero No, ya ni siquiera nos deja interactuar con la puerta ¿Por acá podemos ir a algún otro lado? No Bueno, ahora sí creo que ya revisamos todo, chicos Ya no hay Ah, cabrón Ah, puedo seguir subiendo Órale, órale, órale Esto no me lo esperaba Ok Este sitio es bonito Lo que daría por sentir la suavidad de las almohadas O el sabor de la bebida fría Este dron es útil Pero extraño tener mi propio cuerpo Hasta extraño sufrir y tener hambre Sé que esto no va a servir de nada Pero Y si nos quedamos un poco más Gracias por escuchar Ahora estoy listo Uf 70% de recuerdos, chicos Bastante bien Alcanzaremos el 100% Bueno, creo que el caminito todo era para Para este recuerdo Creo que ahora sí podemos irnos Sin temor a equivocarme Ya Creo que ya exploramos todo lo explorable, chicos Bueno Bueno, vámonos Ahora sí me meto a la caja Bueno, vamos a ver No, no, no. Ok, pues salimos de la caja. Órale. Esos drones son como... como escáneres, ¿no? Que no nos vean. 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 Ah, mira. Se fue. Se fue. Se fue. Corre, corre, corre. Corre, corre. Lo logramos, lo logramos. Ah, qué bueno que estás aquí. ¿Puedes ayudarme? Perdí las llaves de mi casa en esta fábrica tan grande y oscura. Los sentinelas se negaron a ayudarme. Me dijeron que si no hay lugar a dónde ir, más trabajo aquí. Si por casualidad me puedes ayudar a encontrarlas, estaré eternamente agradecido. Claro, carnal. Si veo unas llaves de aviso. Ok, bueno, ya nos escondimos aquí. Creo que era el... Excelente. Excelente, chicos. Excelente. Ya no puedo regresar por la viga esa. Entonces me imagino que volvemos por acá. Y cuando se voltee... Ahí me lo vi. Bien, vámonos. Ah, hacen sombra las... las cajas. Nos vamos con las cajas, chicos. Nos vamos con las cajas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Muy bien, muy bien ¡Uy! ¡Uy! Nos salvamos, chicos Entre más en la orilla estemos, la sombra es más grande Entonces, entre más pegada estés a la caja, la sombra es más pequeña Tienes como que más riesgo de perder si te pegas más a la caja Hay que estar un poquito separados Ok ¿Puedo pasar con esto sin que pase nada malo? Ok, sí, sí, sí Ok Ok, 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 ok Nos sigue Nos lo dejamos aquí Ok Aquí hay otra máquina Vamos a subir Lo activamos también Ok ¿Podrá salir? Ah, sí salió Ok Vamos a activar este Lo ponemos por acá Ok, paramos Lo dejamos en el tercer cuadrito La gaso, la gaso Ok Agarramos la batería Huyamos Creo que ahora sí Ya podemos ir con Clementine A la estación del metro Lo tenemos Rápido, salgamos de aquí Antes de que aparezcan los sentinelas Tenemos que devolverle esta batería a Clementine Ok Cerrado por acá Ah, mira Este es el inicio Este es el inicio Bueno, o sea El inicio de este De este mapa Clementine ¿Dónde estaba, güey? Clementine No me acuerdo Dónde se ubicaba Clementine Tenemos la batería Vamos a dársela a Clementine Clementine Estaba En el hotel, ¿no? En el Piso 3, cuarto 5 Oh, oh ¿Puedo pasar? Ah, sí Otra vez las luces Otra vez las luces Otra vez las luces Mierda Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vámonos Para arriba Mierda Por acá Ok, a ver Ese se voltea No se voltea Lo bueno es que no me ve A menos de que me dé la luz Hay problema Pero Mientras no pasa nada Ok, este sí Este sí se voltea No Ok Tengo que subir al otro piso Y las escaleras están por allá Vamos a bajarnos Vámonos En chinga, en chinga, en chinga Oh, mierda Puta, ¿y aquí cómo le hago? Ah, me voy por el medio Me voy por el medio Excelente, chicos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Maravios Madres Clement Clement No está, güey Sí, no Aquí está Clementine Subimos A lo mejor está acostado No, güey No está ¿Ahora qué hacemos, chicos? Hay un montón de sentinelas por aquí Es muy raro Espero que no le haya pasado nada a Clementine Busquémosla Ok No, pues hay que salir ya Ah, mira el tablón Aquí debe decir algo Clem No hay rastro de Clementine Ah, ¿qué es eso? Parece una especie de mensaje codificado Vamos a tener que jugar a los detectives Para averiguar qué pasó Mira Para B12 Y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Está firmado por Clemente Échale un vistazo Ok Es como Son como objetos, ¿no? Es una lámpara Dos lámparas Unas piedras Y como Una maceta o algo así Ahorita vi esa lámpara Es esta, ¿no? Mis sensores solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas en estado gaseoso No pueden recrear la sensación de calma Que recuerdo Al igual que yo Los compañeros no pueden oler Así que me pregunto ¿Por qué hacen esto? También hay un mensaje escondido Debajo del contenedor Dice Estoy con Ok Habrá más Más, este Mensajes Ahora sí Esta gema Es de valor medio Pureza baja El brillo parece haber sido añadido artificialmente Tal vez actúa como un faro Para que encontremos algo útil Bingo Hay un mensaje Dice Blazer Ok Y el de acá ¿Qué decía? Estoy con Blazer A ver, esto dice Estoy con Un espacio Coma Y tres palabras Y el de acá Arriba decía Ok Estoy con Blazer Y me faltan las otras Tres palabras Estoy con Blazer ¿Encontraste algo? No veo nada seguro ¿Qué cosa más rara para tener en un departamento? Así como los compañeros ven a los humanos Es gracioso creo Mira Dejaron algo aquí Dice Estoy con Blazer Ven Al Estoy con Blazer Ven Al Y creo que falta una pista más chicos Espera Es esta Es esta No tengo ni idea de que es esto Pero su brillo es fascinante Disculpa Estaba en otra parte Ni siquiera vi este mensaje de aquí Estoy con Blazer Ven al club Ok Entonces vamos al club chicos Estoy con Blazer Ven al club Lotería Bien hecho Ahora vamos a buscarla Tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo Bien chicos Vamos a Vamos a salvar entonces Vamos al bar Estoy con Blazer Ven al bar Pero ni nos dejaban entrar al bar Vamos a tener que buscar otra manera de entrar A hablar con Simón No creo que el portero nos deje entrar muchachos Creo que vamos a tener que subir por la parte de atrás otra vez Ok Nico Peligro Los niveles de baile al 2% Odio este club Está lleno de farsantes Pero al menos no hay sentinelas Bueno a ver Decía que nos metiéramos por la parte de atrás Mira ahora hay gente ahí Sabía Sabía que ese camino tenía que llevar algo Bien chicos Bien Y este wey que nos va a cobrar el cover O lo empujamos Oye Como llegaste aquí arriba Quieres Prenderte a la fiesta Vamos Salta y ven a tomar algo No te apures carnal Estoy buscando Estoy buscando A una persona Que se llama Clementine Él es el camarero Madres Un elevador Nos trajo A una parte de abajo Otro recuerdo Cuando era humano Mis amigos y yo Nos reuníamos Y estábamos De fiesta Hasta la madrugada Incluso aunque tuviéramos Que sufrir las consecuencias De la resaca La mañana siguiente Era bueno encontrar alegría A pesar de La superficie Inhabitable Y las condiciones De vida subterráneas Eran cada vez más miserables Y estaba la codicia Capitalista De empresas Como Neocorp Y el estado policial Creado por los sentinelas Ahora recuerdo Por qué hacíamos eso 81% De recuerdos Muy bien Vamos a subir por aquí No nos dejan Ok No nos deja Si nos dejan Nos vamos A vivir A un mundo Nuevo Creo que no hay mucho chicos Creo que vamos de regreso Solo era Solo era para Para venir por el recuerdo Tal vez Elevador para gatos Ah cabrón Se me buggeó Ok Sigamos aquí al El escenario Ah ok Necesitamos una base De palanca Chicos Hola a todos Soy DJ Magne Y que empiece la fiesta Es la primera canción Una petición de nuestro amigo De dudosa reputación Blazer Ok Necesitamos conseguir Cosas chicos Tal vez subiéndome Las consiga ¿No? O bueno Antes de Pues bueno No hay mucho No hay mucho La verdad Aquí abajo Que Que hacer Vamos entonces A tratar de subir Si es que se puede Súbeme Daft Punk Madre No puedo pasar Entonces Entonces Bueno entonces Tengo que conseguir La palanca Chicos Para poder subir Pero por este lado Y Como que ¿Dónde voy a encontrar Esa no? Recoger Bebida extraña ¿A quién le doy Esa bebida Extraña? ¿Al DJ? Hagan ruidio No Al DJ no A este Güey Tal vez Hola El Frip Así que Probé esta palanca Porque se me dio La gana Robé esta palanca Al caer Si me traes un trago Te la daré Carnal Adivina que te traje Gracias amiguito Aquí tienes Tal como te lo prometí Excelente Excelente Gracias otra vez Por la bebida Diviértete Gracias carnal Bueno Ahora si Creo que Nos vamos Ahora si Súbeme DJ Mac Mac Que Becna Que mamá Estas ¿Tengo que hacer que todos queden abajo o no? Creo que no. Creo que sí llego. Si no, no hubiera saltado las cinemáticas, ¿no? Vamos por aquí. Vamos por acá. Por acá. ¿Tú quién eres, hermano? Raph. Tengo una relación muy buena con los sentinelas. No entiendo por qué la gente se queja tanto de ellos. No, por qué diabro. Ok. Vamos a subir. Ah, le encontramos. Clementine. Dos pájaros de un tiro. No eres tan inteligente como pareces, gatito. Pero bueno. No es nada personal. Los negocios son negocios. Ah, salió traidor el perro, güey. Qué mamada. Los negocios son dinero. Y valoro mucho más el dinero que la amistad o la camaradería. Son todo tuyos. Son todo suyos. ¿A quién le dijo? Ah, los drones, güey. Me van a disparar. ¿Perdimos? No, ¿verdad? Es parte de la cinemática. Hay gato encerrado. Pues muchas gracias. Ah, literal. Había gato encerrado. Ok. Salimos bien. Salimos bien librados de ahí, chicos. No podemos cruzar para acá. Brincamos para acá. Luego para acá. Luego para acá. Para allá no hay más. Para acá sí. Carcel. Vamos a ponerlos todos en punto medio. Neni. Venimos para acá. Muy bien. Muy bien. Llegamos al otro lado. Ok. Está medio agacho aquí el asunto, chicos. Y creo que tenemos que subir o algo porque... Sí. Por aquí. No nos deja avanzar para ningún lado. A ver. ¿Hay algo por acá? Nada. No nos dejan entrar las... Madres. Se me fue. Se me fue el pedo. No los vi, güey. No lo vi, güey. No lo vi. Corre, corre, corre. Bueno, salimos bien librados, creo. Bien. Clementine, te encontraré rápido, hermano. Ok, tenemos que conseguir las llaves, chicos. Vamos. Ok. Encontramos. Es... Todo, primo. Vámonos. Ok. Nos vamos por acá. Ah, pues sí. Este güey tiene todas las llaves. Oye, mi robot. Ah, me lo quitaron cuando me metieron en la cárcel. Maldición. Me quitaron todo, amigos. Orale. Ok. A ver. ¿Hacia dónde nos lleva? Ah, mi dron, güey. Droncio. Droncio. Oye, ahí está droncio, chicos. ¿Estás seguro de ir? Meow. Ok. Ah, ok. Por aquí. Vamos por droncio, chicos. Oye. Ah, ok. Vamos. No me puedo bajar por aquí. No me sirve de nada subirme aquí. No me sirve de nada subirme aquí. Ok, a ver, aquí no nos deja interactuar con nada. Va atrás. Evidentemente no hay nada. Igual aquí no nos deja interactuar con nada. Con nada. Aquí sí. Ah, ya vi, ya vi la lámpara en medio. Esa. Bien, 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 bien. ¿Me puedo abrir aquí a... A Manolo? Ok, los lásers están en movimiento, se regresan. Yo me meto por esta ventana. Vamos a dejar que se pase este láser y nos volvemos a bajar. Y corremos. Ok, nada que agarrar aquí más que esconderme. Vámonos. Verga. Verga. ¿A dónde me subo, güey? Ahí no hay dónde subirme. No puedo salir por la puerta. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Los... Los aires acondicionados, chicos. Es por ahí. Bien. Venga, podemos ir por Droncio, chicos. ¡Madre de Dios! ¡Vámonos! Bien, bien, bien hecho, chicos. Bien hecho. Tenemos de vuelta Droncio, chicos. Y nuestra mochila también. Muy bien. Fue como si estuviera atrapado otra vez en el sistema informático de mi laboratorio completamente solo. Pero volviste por mí, no puedo creerlo. Eres un buen amigo. Alero de que nos hayas reunido otra vez, pero aún no estamos a salvo. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. ¿Puedes abrir esa puerta? Bien, bien, bien. Ah, sirvieron. ¿Van a servir para hacer ruido o para romper algo? Y voy a tener que subir yo. ¿Sí? Ah, me va a aventar. ¡No mames! ¡Ah, qué chido, güey! Ok, vamos a abrirle. Esos sentineles están bloqueando el camino otra vez. Me van a descubrir enseguida. Puedes probar con atraerlos a las celdas y encerrarlos. Atraerlos a las celdas y encerrarlos. A ver, ¿y este güey quién es? Un carcelero pobre. ¿Ves ese robot que está ahí en el suelo? Lo reiniciaron. No quiero perder mi memoria. Tengo mucho miedo. Pinches sujetes. Ah, ok, ok, ok. ¡Venga, ese perro! ¡Venga, ese perro! ¡Ja, ja, ja! Pelas, perro. Vámonos, Clementine. ¿Tú puedes abrir aquí o...? Miren, recuerdo. Creo que ya estoy arriba del 80% en los recuerdos, ¿no, chicos? Ojalá no se me haya pasado ninguno para ver si llegamos al 100%. Este pobre tipo, parece que los sentinelas son despiadados cuando tratas de desafiarlos. Es lo que me temía, no más emociones, no más emociones, no más emociones, no más autoconciencia, no más recuerdos. No nos dejemos atrapar. 85% y me faltan 1, 2, 3, 4 recuerdos, al parecer. Ok, veamos, vamos a abrir aquí. Escondo tantito aquí en las plantitas. Damos un pequeño vistazo. Si yo cierro una, ¿se cierran las dos? No. Ok, bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Primero me traigo este. ¡Eh, ven puñetas! Los dos. ¡Eh, ven puñetas! ¡Eh, ven puñetas! ¡Ah, jajaja! ¡Hasta luego! Ya puedes entrar, Clementine. Déjase venir, perro. ¿Tú qué onda, carnal? Encerraste al sentinela. Muy bien, tenemos que recuperar el poder. ¡Ay! Ya cálmate, Paul Escobar. Lo que hiciste, jaja, qué divertido. ¡Vámonos! Todos son libres. Mira, me suena que me voy por aquí abajo. ¡Eh, a huevo! A huevo, carnal. Salgan, hermanos. Bienvenidos al mundo libre. Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel. Creo que no podemos abrirla desde la sala de control. Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a la habitación. Investiguemos el lugar. Ok. Bueno. Estamos aquí en el final. Vamos a... Vamos a averiguar qué... ¿Qué tenemos que hacer? Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel. Creo que podemos abrirla desde esa sala de control de ahí. Pero tenemos que encontrar una forma de ascender a esa habitación. Investiguemos el lugar. Ok. Entonces... Tenemos que abrirla tal vez desde aquí. Nosotros venimos de esta parte. Vamos a revisar rápidamente... Si hay lugares... Si hay lugares donde podamos interactuar. Que podamos hacer alguna cosa. Y... Y listo, ¿no? Bueno, tenemos... Por aquí... Tenemos un pasillito que nos da hacia el lado derecho. ¿Podemos trepar? No, es para... Para rascarse... Para limarse las uñas en el árbol. Yo pensé que en una de esas podíamos escalar y subir a algún otro lado. Hubiera estado genial. A lo mejor en Stray 2 estaría bien que metieran esa actualización. Bueno. Comentaba... Este señor que... Teníamos que buscar una forma de subir. O algo por el estilo. Pero... Vamos a ver. A lo mejor por aquí por la camioneta. Ah, llaves. Estamos de suerte. Dejaron las llaves en la puerta. Subirte a la parte trasera del camión. Creo que puedes saltar la valla... Para acceder... Al área segura. Ok. Lo va a hacer un poquito para atrás, me imagino entonces. Y yo me trepo. Efectivamente. Muy bien. Ok, investiguemos. No podemos pasar por aquí. Es solamente una puerta cerrada. De lado izquierdo... No tenemos mucho tampoco. Vamos a darle para acá, para el fondo. Vamos a la sala de control. Igual. Lado derecho nada que... Encontrar. Muy bien. Tenemos que salir rápido. Sí. No. No te vayas sin mí. No te vayas sin mí. No te vayas sin mí. Ahí está. Bien, chicos. Logramos escapar del cambio. Es posible que escapemos de aquí con todos esos sentinelas pisándonos los talones Puedo distraerlos un rato pero tienes que irte El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente Debemos ir al exterior a toda costa Ahora formas parte del equipo No es que todos tengamos que llegar al exterior pero uno de nosotros tiene que hacerlo Ok, tenemos una llave Vete ya, te guardaré en mi ram Forastero, te guardaré en mi ram Digamos que es como el corazón Te guardaré en mi ram Ok, nos los va a distraer Clementine Esperemos que sobreviva y le vaya bien Ya no está la persona que estaba aquí Vamos a picarle para que piensen que todavía hay gente Ah, ni funciona tampoco Ahí está Bueno, entonces pues de regreso tal vez Ya no Ya no tenemos nada que hacer aquí ¡Vámonos! Esta llave Espero que Clementine esté bien Arreglemos el metro y salgamos de aquí Sí, sí, sí Es del metro Pero Pues no me deja interactuar con nada aquí Bueno, vamos a investigar Qué más cosas hay en el metro Que nos permitan utilizar la llave Acá no se ve nada Acá tampoco Allá tampoco Aquí por debajo No nos marca nada Cómo arreglamos el metro Sigo Sigo dándole hacia atrás ¿Cómo arreglamos el metro, chicos? Le sigo dando más para atrás Ok, estamos como en las máquinas, ¿no? ¿Será para esta puerta? Ok, 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 ok Ah, listo, listo, listo Ok Regresamos a los vagones y nos vamos Sobres, gatito Hay que poner la llave Y es momento de irnos Usar el metro Utilizamos las llaves Y nos vamos Genial Un gato que maneja un metro Un tren Oigan, creo que lo que Que lo que hizo muy, muy importante este juego Más bien Creo que Que este juego sorprendió a muchos Porque creo que está nominado A A Gotti El juego del año No creo que le alcance Sala de control No me puedo subir No me puedo subir No creo que le alcance Pero Pero es interesante Que este juego haya llegado Hasta Hasta ese nivel de De reconocimiento De ser un juego del año Ok, se abrió Inspeccionemos de este lado Rápidamente Nada Ok, un robotzin por ahí Nada Vamos a checar aquí abajo Puede ser que algo esté escondido Ok No me deja interactuar con nada Es momento de irnos ¿Lo conocemos? ¿Será que será de ayuda Por el color que tiene? Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ayudante 477 Ah, no, no sirve nada Ok Bueno, vámonos Estas máquinas no me dejan Interactuar con ellas Órale Llegamos a una zona Una buena zona Saludos habitantes De la ciudad amurallada 999 Ciudad amurallada 999 Estoy pintando esta zona Ten cuidado con la pintura húmeda Que tengas un buen día Ok City sale Ok, si me acercó aquí algo Saludos habitantes De la ciudad amurallada 999 Esta puerta conduce A la superficie Está actualmente cerrada Debido al confinamiento Si tienes alguna solicitud Consulta Consulta a cualquier ingeniero Certificado En la sala de control Que tengas un buen día Ok Hay que Buscar a personas Que si nos puedan ayudar Realmente Ok 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 Otra persona Que no nos puede ayudar Cada vez estamos Más cerca De la De la orilla Del domo Chicos Llegaremos a salir A Tierra firme Bueno A ver Vamos a la sala de control A ver si encontramos Un ingeniero Inspeccionar La sala de control La sala de control está cerrada Por algún tipo de protocolo De seguridad Dice que solo los humanos Están autorizados a entrar También dice que no soy Considerado humano Este protocolo de seguridad Me ofende Si trabajamos juntos Quizás podría abrir Este pasadizo Ok Vamos a No me deje interactuar Creo que está muy arriba Será Andale Hay que traernos esta máquina ¿No? Véngase Maki Maki Si puedes Pararte aquí De favor Ahí se acomodó Perfecto Muy bien Ajá Todavía no me deje interactuar Por Tengo que hacer alguna otra cosa todavía Al parecer Bueno Esa máquina Esa máquina Es el único lugar De hecho Donde lo podemos poner No hay mucho Realmente por aquí Acá no nos deja interactuar Con nada Aquí tampoco Este árbol Pareciera que Que tuviera Un recuerdo Por esas cositas Que Que vuelan alrededor Como que así se ve Cuando Cuando tienes un recuerdo Por Por guardar Oh La mitad actual Es limpiar la ventana Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier ingeniero Certificado en la sala de control Que tengas un buen día Bueno Si no podemos acceder Pero por qué no me deje interactuar Pero por qué no me deje interactuar Pero bajemos juntos O sea Ahora sí Y no se electrocuta Michi Genial Mira no sé si te voy a ocupar Ah Ya no me deje utilizar Bueno No me deje hacer nada aquí Excelente Esta es la sala de control De toda la ciudad Lo controlan todo Desde aquí Y está vacía Wow Recuerdo que los odiaba mucho Lo tenían todo Un espacio limpio Poder ilimitado Libertad de movimiento De poco le sirvió La peste Ahora me acuerdo Todos estaban muriendo Y pensaban que estaban Por encima de todo No hicieron nada Para ayudarlos Vi morir a mi familia Me sentí impotente No pude hacer nada Para salvarlos Pero todavía puedo ayudarte Todavía podemos salir juntos Llevaré los recuerdos De la humanidad Y de las personas A las que quise Ok Gracias Casi 90% de recuerdos Me siento satisfecho Con eso Seguramente se me pasaron Algunos por ahí Pero tenemos Los más importantes Y 88 de calificación En la escuela Sacaba 70 Entonces Digamos que me fue Bastante bien Muy bien Vamos a A averiguar Cómo salir De aquí juntos Ya que no hay nadie Podemos tumbar todo No Bueno Todo parece que tenemos Que ir a esta pantalla Inspeccionemos Aquí está la computadora Principal Según la computadora Principal Nadie Ha estado aquí En años Toda la ciudad Toda la ciudad Está atrapada En un ciclo De bloqueo Desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos Quizás podamos salir Tendremos que poner El resto De estos sistemas En línea Esas computadoras Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlas Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves Encriptadas Para entrar en el sistema Ok Entonces Hay que encender Estas computadoras Enormes Ok Vamos a ver Vamos a echarle la mano Ok Ya prendí Todas estas Vamos a prender Ahora estas Ok Ya prendimos Todas Vamos a prender Por último Listo Buen trabajo Funcionó Lo encontré Sé como abrir La ciudad Algo no está bien Espera Tal vez haya Otra forma De entrar Roof control station Systems Is locked Esa es la estación De trabajo Para abrir la ciudad Pero hay varias Capas de seguridad Que nos impiden usarla Ahora tenemos Que hacerlo mejor Ahora tenemos Que hacer Lo que mejor Sabemos hacer Yo piratearé Las máquinas Y tú destruirás Algunas cosas Ok Vamos a destruir Esta madre Cámaras Ok Mira En esas máquinas Exacto En estas máquinas Aquí empezamos A romper ¿No? Ok Pirateamos El sistema Me está agotando Más de lo que esperaba Ok Uno menos Rápido Rápido Uno menos Uno menos No podemos parar Ok Ok Acá había otro Ahora por acá Bien Muy bien Muy bien Pirateamos Y nos falta Uno más No Se nos está Muriendo No te preocupes Puedo recargarme Una vez que activemos Esta estación De trabajo Ok Ya nos echamos Dos Y falta La tercera Que no veo Los cables Por ahí Acá está Aquí está Chicos Muy bien Última No Creo Creo Que este Cuerpecito Está en las Últimas No No pasa nada Estaré bien Solo llévanme A la estación De trabajo Podemos desactivar Esa alarma Ok Vamos City Regreso a la normalidad Chicos Muy bien Estamos a salvo Tengo que decirte algo Sabía que el poder Necesario para desactivar El sistema de control Central de la ciudad Sería inmenso Más de lo que este Cuerpo de drone Podría manejar Pero ahora que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control Del sistema Y abrir la ciudad Controlarlo Podría destruir Mi software Pero tomé esa decisión Cuando me conecté A esa primera computadora Y las consecuencias Que podría acarrear Siento que no vayamos A ver el exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso Nooo La mochilita Fuiste mi amigo El mejor que podría haber tenido Gracias Que eso Ah Tenga ¡Gracias! 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 ¿Se irá a recuperar ¿Droncio chicos? Charlie Ay, droncio, droncio Hizo que nos encariñáramos del gato, chicas Porque nos traducía todo No mames, too much Es un chingo, güey Ya está por abrirse todo, chicos Vamos a ver Lo último Ahora sí, completamente abierto Wow Ah, bueno Ahí dejaremos a droncio Pues, nos vamos ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde mismo? Ah, me encantaría llevarme a droncio, chicos Tengo la esperanza de que viva Eh, robot Acabamos de abrir Ah, no puedo hablar con ellos Puedo hablar con este Este está como si nada, güey Como si ya hubiera visto el cielo desde hace mucho tiempo Bueno Ahora sí, chicos El mundo exterior Oye Ganas un trofeo, abre los ojos. Muy bien, no creo que tenga un easter egg, ¿creen que tenga algún easter egg ahí al final chicos? ¿O alguna escena última? Muy bien, no tenía ninguna escena ahí final post créditos. Bueno chicos, espero que les haya gustado, ya lo saben, todos los sábados vamos a estar trayendo un juego nuevo completito para que no se lo pierdan. Activen la campana, suscríbanse, denle like y dejen un buen comentario si es que les ha gustado este... esta sección de juegos completos todos los sábados. Gracias a todos los que han estado apoyando chicos ahí en las sombras, apoyando con un comentario, con un super chat y pues bueno, el apoyo que han dado siempre aquí al canal. Nos vemos en el siguiente juego completo. Recuerden también hacemos directos lunes y miércoles, 9 de la noche hora México y por ahí subimos uno que otro video grabado entre semana. Así que tenemos contenido todas las semanas chicos, no se lo pierdan. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Papo y nos vemos en el siguiente directo o video. Chao, chao.